...en nuestro Caribe. Suárez Gas, líderes en distribución de gas propano, residencial, comercial e industrial, les ofrece servicio de tanques de cincuenta cien libras garantizadas. Para más información y órdenes, llame al 787-863-1414. Suárez Gas. Desde el año 1994, Fajardo Group Practice ha servido a los pacientes del plan de salud del gobierno. Fajardo Group Practice cuenta con médicos primarios, especialistas, subespecialistas, laboratorios clínicos, radiología, servicios de sala de urgencias, sala de emergencias y hospital. Fajardo Group Practice, tu grupo médico, IPA 650, Avenida Varal y 23 en Fajardo. 787-863-7646. Cuando se trata de impuestos y reintegros, tú necesitas de los expertos de Taxes for You. Llegamos planillas estatales y federales, radicación electrónica, Taxes for You. También trabajamos planillas de IWU y trimestrales, trabajos de contabilidad en general. Consulta con los expertos de Taxes for You, localizado en el interior del supermercado cooperativo de Aguada. Taxes for You. 787-208-3738. 208-3738. Taxes for You. CDA, constructora de Aguada. Con el teléfono 787-252-0777. Del ingeniero Wilson López, que les saluda y les desea el mayor éxito en esta temporada. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! En el Coliseo Tomás Dones está todo listo para el inicio del partido Cangrejeros de Santurce, Cariduros de Fajardo Y para describirle la acción de este emocionante partido Los dejo con la voz oficial de los Cariduros El profesor de la narración, Melvin Jay Muchas gracias Axel Pacheco Buenas noches amigos amantes del Baloncesto Superior Nacional Saludos Víctor Cordero Que continúa bastante afónico Un poquito Así que tranquilos Nosotros hacemos el trabajo acá como se pueda Aquí están por el equipo de los Cangrejeros de Santurce Alfonso Plomer Iniciando en el cuadro Ramón Clemente, Ángel Matías, Stu Holloway Y Derek Pardón Los cinco Cangrejeros Mientras que por el equipo de Fajardo Hay cambios en el cuadro inicial Alex Abreu, Dimencio Pérez Bon Juan Pablo Piñeiro Emi Andújar Y Chris Brady Cambio bastante radical por Alans Colón Va a brincar Brady Junto con Pardón Por los Cangrejeros de Santurce Los oficiales para este partido Roberto Vázquez Alejandro Rodríguez Y Carmelo de la Rosa Vemos al asistente Mandy Cancel En la mesa de anotaciones Aparentemente hay Alguna alegación Están llamando a Al Encargado de la liga En este partido No sabemos realmente De que se trata De hecho Mandy es el asistente De Nathan Pibi Que está aquí Exacto Pero las gestiones las ha estado haciendo Mandy Cancel Vamos a ver Mandy está hablando con Chendo Rodríguez Que es el Que se supervisa El partido aquí Por parte de la liga De hecho no habíamos visto a Chendo Este año No, no Vino aquí Nos saludó Y yo le pregunté Que ha pasado Ah, por eso le había echado de menos Si, si, si Pero No sabemos La acción está detenida Realmente no sabemos Cual es la alegación Así que vamos con Víctor A ver lo que Podemos averiguar De que se trata Cuando se trata de deportes Consulta a los expertos La Casa de los Deportes En Aguada Todo tipo de efectos deportivos Nos especializamos En placas Premiaciones Y trofeos Tenemos el mejor inventario La Casa de los Deportes En Aguada Abierto de lunes a sábado De 9 de la mañana A 5 de la tarde Visítanos en la calle Colón número 170 O llámanos al 787-868-9758 888-9755 La Casa de los Deportes 868-9755 Fajardo es cuna De campeones En el boxeo Artes marciales Equitación Atletismo Bolíbol Béisbol Y muchas otras Disciplinas deportivas De parte del gobierno Municipal Autónomo De Fajardo Y su alcalde José Aníbal Joey Meléndez Le damos la más cordial Bienvenida A una ciudad deportista Donde disfrutarán De un alto nivel Competitivo Y de quien será El equipo campeón De Puerto Rico Ahí Cariduro Son muchas las razones Para adquirir un auto nuevo Ya sea para nuestros hijos Que ahora van a la universidad O para cambiar ese carrito viejo Que ya no da para más En tu cooperativa Roosevelt Roads Te ayudamos a adquirir Ese auto nuevo A los mejores intereses Y cómodos pagos mensuales Solicita tu préstamo De auto llamando Al 78786 Bueno ha comenzado el partido La posesión es para el equipo De los cangrejeros Pero están indicando Que Alfonso Plomer Cometió falta ofensiva La primera del partido La situación era que El importado Derek Pardón Aparece en el roster de la liga Con el 74 Y hoy en camiseta Con el número 32 Pero hubo comunicación Y no hay problema Así que El muchacho está en cancha Emi con el balón Se la entrega Alex De la izquierda Que va de 3 Triple Para Alex Abreu Canasco Cooperativa de Jorge Crédito Roosevelt Y eso son buenas noticias Que empiece a entrar Ese tiro de Alex Abreu Aquí está con el balón Matías Se la entrega Pardón De frente a Laro En los 3 puntos A Holloway Le dan el espacio Holloway De frente va de 3 Fallas Alex se queda con el rebote Se la entrega Emi Que ya está por el lateral Izquierdo Este a Dimencio Pérez En ese mismo lateral Buscando a quien pasar Sigue Dimencio Le cierran 12 La entrega a Brady Brady la saca Con Piñeiro De la derecha Que va de 3 Triple Para Juan Pablo Piñeiro Movieron bien el balón Los cari duros Hasta que consiguieron Su segundo triple 6 por 0 Holloway Fuertemente defendido Por Juan Pablo Piñeiro Busca la cortina De Pardón Se la entregan a Clemente Allá corta Alex Abreu Y la protege Emi Andújar Pase adelantado Con Dimencio Por el lateral izquierdo Le cierran Finalmente Suelta 18 pies Falla en el rebote Alex Abreu Suelta un globo Con la pintura Canasto Para Alex Abreu Canasto Del gobierno municipal Autónomo De Fajardo 5 puntos Para Alex Abreu 8 a 0 Domina el equipo De Fajardo En este primer minuto Y medio Alfonso Plomer Con el balón Se la entregan A Clemente Hombre a hombre Los cari duros Suelta De 3 Holloway Falla Pase largo Dimencio La transición Se va Y el donqueo Para Dimencio Pérez Canasto De la cooperativa De arro y crédito Roosevelt Road Cuando domina Fajardo 10 a 0 Comenzando el partido De inmediato Santur se pide tiempo Las razones Para adquirir Un auto nuevo Ya sea para nuestros hijos Que ahora van a la universidad O para cambiar Ese carrito viejo Que ya no da para más En tu cooperativa Roosevelt Road Te ayudamos a adquirir Ese auto nuevo A los mejores intereses Y cómodos pagos mensuales Solicita tu préstamo De auto Llamando Al 787-863-3047 Porque para todo Lo que necesitas Está tu cooperativa Roosevelt Road Mejorando Lo que otros Hacen bien Restricciones african Acciones y depósitos Asegurados Hasta 250 mil dólares Por cosec En Isla Aventura Encuentras de todo Desde agroturismo Hasta zip lines Pasando por Beach, tenis Cavernas Tintorreo Diving Empanadillas Fincas Grafitis Herencia Dining Slotes Esquí Kioscos Lazy Rivers Museos Naturaleza Olas Battleboarding Quehacer cultural Rock climbing Selfies Tecnología Urban art Water parks Shrooms Yoga Yoga Y más La aventura Te espera cerca De ti En Isla Aventura Planifícala En voyturistiendo Punto com Marco oficial De la compañía De turismo De Puerto Rico En el coliseo Tomas Donas Restan 8-16 Y con apenas 1-44 Jugado Nathan Pibi Tuvo que pedir Tiempo Ya que los Cariduros Se han ido En escapada 10 por 0 A poner el balón En juego Ramón Clemente Y los cangrejeros Sigue Melvin Jay Muchas gracias Axel Pacheco Vamos a ver si El dirigente Cangrejero Trae cambios No Se queda con ella Emi Andújar Puente aéreo Con Brady Espectacular El donqueo Para Chris Brady Lo hizo todo Emi Andújar El rebote ofensivo Y la asistencia Precioso El puente aéreo 12 a 0 Cuando se han jugado Dos minutos y medio Clemente Entra la pintura Suelta contra el Cristal Linda la penetración Para Ramón Clemente Y ahí llegó el primer canasto De los cangrejeros Faltando 7 minutos y medio A ofensiva Fajardo Aquí está con el balón Emi por el lateral Derecho a Dimensio Le cierran dos Con Emi Hace pase Que intercepta Y se la lleva Alfonso Plomer Plomer Va a atacar Llega la pintura Suelta con la izquierda Falla En el rebote Se queda con ella Dimensio Pérez Pérez se le entrega Alex Abreu Alex se detiene Va de tres Y falla En el rebote Ángel Matías 6'57 Por jugarse De este primer periodo 12 Por 2 Domina Fajardo Hasta abajo Llegó Tu Holloway Linda la penetración Para Holloway Muy fácil Se le fue a Alex Abreu Y no llegó Bueno más bien Llegó tarde La ayuda Si es que Segundo canasto Al hilo Luego del time out Para Santurcia Aquí está A ofensiva Juan Pablo Piñeiro Por el lateral derecho En los tres puntos Lo defiende Holloway A Emi En ese mismo lateral Le dan el espacio Va de tres Falla Ángel Matías Se queda con el balón Matías A territorio ofensivo Por el lateral derecho Va a atacar Le cierra Brady Sube a los tres puntos Sigue Matías Ahora con pardón De espaldas Al canasto A Matías En la pintura Intercepta Al equipo De Fajardo Juan Pablo Piñeiro Doble paso Doble paso La pone Linda la penetración Y mejor el canasto Para Juan Pablo Piñeiro Veadió muy bien la defensa Con ese Eurostep Y nuevamente Le pega Diez Fajardo Aquí está en ofensiva Holloway Y en la jugada Recibe La falta personal Falta personal Compañía de turismo La aventura te espera Cerca de ti En Isla Aventura Es la primera falta personal Del número 18 De los cariduros Juan Pablo Piñeiro Es la primera colectiva Santurce También tiene una La va a poner en juego En la lateral Ramón Clemente Vamos a ver Oficial Roberto Vázquez Le va a entregar el balón Sacan con Plomer Plomer Defendido por Alex Abreu Busca la cortina de Pardón Va a atacar Llega hasta abajo La saca con Clemente A Holloway Amaga de tres Decide adelantar Suelta del tiro libre Falla Tapean el balón Se queda con ella Matías Matías contra todo el mundo La saca con Holloway A Clemente A Plomer Amaga de tres Se va por la línea de base Se la entrega a Ángel Matías Le restan cuatro Para ejecutar a Santurce Matías por la línea de base La pone en reverse Lindo el canasto Para Ángel Matías Cuando se le agotaba el reloj Apenas un segundo Bonito canasto de Matías Que ha tenido una buena temporada Ofensiva al momento Catorce, seis Cinco, veintiocho Por jugarse Domina Fajardo Se la quitan a Juan Pablo Piñeiro El mismo busca el balón Piñeiro va a atacar A Holloway Se detiene del área De tres puntos De ahí suelta Falla En el rebote Ángel Matías Adelantado con Plomer Este a Matías En la pintura Se queda solo La pone con la izquierda Lindo el canasto Para Ángel Matías Y se ha visto mejor El equipo de Santurce Luego del time out De Nathan Pibi Corriendo mucho Los cangrejeros Catorce, ocho Cuando restan cinco minutos Del primer periodo Alex Abreu Buscando a Juan Pablo Piñeiro Por poco la pierde Con Holloway Deja atrás la defensa Picado con Emi Emi con Piñero Que suelta cuatro pies Falla Lucha en el balón Y se queda con ella Santurce Adelantado con Plomer Plomer frente a Alex Lo va a atacar Sigue fuerte por la izquierda Suelta contra el Cristal Lindo el canasto Para Alfonso Plomer Bueno y el rally Es de diez a cuatro De los cangrejeros Que se acercan a cuatro Catorce a diez Y van a venir cambios Por Santurce Andú Jaremi A Brady Que se queda solo Va de tres Triple Para Chris Brady Canasto Cooperativa Roosevelt Rose Y Derek Pardo No lo conoce Le dio mucho espacio Y ese es el tiro Que le gusta De frente a Brady Pero estaba bastante lejos Detrás de la línea La tiene El equipo de Santurce Plomer De la izquierda Suelta Va de tres Y son tres Para Alfonso Plomer Primer canasto Del cariduro Alfonso Plomer En esta cancha En el uniforme De Santurce En su debut En la liga Y tenía la defensa Al frente de Alex Abreu Emi Con el balón A Alex Abreu Santurce defiende Hombre a hombre Brady Vuelven Le dan el espacio Va de tres Falla Tapea Dimencio Falla El mismo Con el rebote La pone con la derecha Precioso El canasto Para Dimencio Pérez Y estaba bien alto En ese rebote ofensivo Por encima de todos Los cangrejeros Dimencio Pérez Matías Se le entrega a Holloway Que se detiene En el centro de cancha Llama a la cortina De Pardón Se queda ahora frente a Brady A Pardón Este la saca con Matías Que suelta Diez pies Se quedó corto En el rebote Brady Se le entrega a Alex Abreu A Emi Por el lateral izquierdo Sigue Emi Va a atacar Doble paso Se le entregan a Brady Este arriba Con Alex Abreu Que pide calma Le cierran dos A Abreu A Brady Le dan el espacio Va de tres Y falla Plomer Se queda con el rebote Cuando restan Tres minutos Diez segundos De este primer periodo Diecinueve Fajardo Trece Santurce Plomer Busca la cortina Le cierra a Brady Y se la da Pardón En la pintura Da un giro Falla Y en la jugada Hay falta personal Y la falta personal Estaban Exigiendo Los cangrejeros Que le pitaran una técnica Porque rebotó el balón Contra el tablero Dimencio Pérez Pero Es su primera Falta personal La segunda colectiva Cuando hay sustitución En masa Van a entrar Chauncey Hawkins Y Cleon Pen Por los cangrejeros Se va al banco Tu Holloway También Ángel Matías Por el equipo Cari duro Están entrando Jace Febre El quince El treinta y dos El Aya Hoffman Y el siete K.J. Maura Cuando va al tiro libre Derek Pardón Aquí está Pardón Que al momento No tiene puntos En el partido Tres minutos Un segundo Por jugarse De este primer periodo Al tiro libre Y el canasto El primer tiro libre Primer punto Para él Cuando Fajardo tiene dos Faltas colectivas Restando tres minutos Santurce una Le resta un tiempo A Santurce Los dos A Alan Scola Al segundo intento Y el canasto Para Pardón Cuando viene sustitución Por el equipo De los cangrejeros De Santurce Si se va Pardón Al banco Entró Cleon Pen Que ya se ve reportado También se va Ramón Clemente Moncho Al banco Entró el veterano Ángel Daniel Basallo A cancha Y están poniéndole presión Ahí a Maura Bueno y Hawkins Poniendo presión Frente a Maura A cancha completa Ya está en territorio Ofensivo Maura Se mueve al centro De cancha Hombre a hombre Sigue Santurce Maura Se le entrega Jay Febre Defendido por Plummer Sigue Febre Le cierra Se le entrega A Holman Detrás del tiro libre De ahí le dan el espacio Suelta Falla Plummer Con otro rebote más Para los cangrejeros Cuando restan 2.38 Plummer Se detiene Del área de 3 Desviado En el rebote Quella y Maura Maura poniendo velocidad A los cariduros Sigue Maura De canasto a canasto Se le entrega Holman Este se vio solo En la pintura Decidió sacar el balón Dimencio fuerte Por la derecha Llega hasta abajo Falla Y en la jugada Recibe La falta personal Falta Brava Lubricants Calidad mundial Y es la primera falta personal Del número 15 Clion Pen Cuando hay sustitución Va a entrar el número 0 Isaia Palermo Se va al banco Alfonso Plomera Bueno Déjame aprovechar Que nos están oyendo En Isleta Marina A unos queridos Y grandes amigos Que tengo en el área De San Juan A la familia De Nelson Luis La familia Muñiz A todos Muchos saludos Y disfruten estos días A el primero de Dimencio Y el canasto Si están en Isleta Marina Están ahí al lado Están bien cerquita Están ahí al lado Lo que pasa es que son cangrejeros Pero están escuchando nuestra transmisión Al segundo Y el canasto para Dimencio Lleva seis Canasto Lotería Electrónica Juegue Para que te pegues Aquí está en ofensiva Chauncey Hawkins Se la entrega Ángel Daniel Vasallo Vasallo defendido por Emi A Holloway Holloway Busca la cortina de Clion Holloway Fuerte por la derecha Falla Y en la jugada Recibe falta personal La falta personal Se la están decretando Al número 32 Hilaia Holman Es su primera falta personal Cuando hay sustitución Está entrando Manny Camper Se va al campo Al banco por los cariduros Emi Andújar 21 Fajardo 15 El equipo de los cangrejeros Dos minutos Cinco segundos Por jugarse De este primer periodo Aquí está Holloway Para su primer intento Y el canasto Lleva tres puntos Holloway En lo que va de partido El oficial Alejandro Rodríguez Le va a entregar el balón El lunes Vamos para Why Now Al Mario Quijote Morales Holloway Para su segundo tiro libre Y el canasto Holloway Varias temporadas Con los piratas De quebradillas Un gran refuerzo armador Acerca El equipo de los cangrejeros Que pierde por cuatro Resta un minuto 55 segundos Y ahora va a zona El equipo De Santurce Dimensio Perde el balón Se lo lleva Holloway Holloway Hasta abajo Y le pone Tremendo tapón Jay Febre Se la lleva Manny Camper En ofensiva Manny Con Dimensio Este a Holtman Que se va Y el donqueo Para Isaiah Holtman Bonita jugada Pajardo no se quitó Luego del tenover Un gran tapón De Jay Febre Y acá una bonita asistencia Para el donqueo De Holtman Aquí está Hawkins Con el balón Frente a Maura 1'25 Por jugarse Le cierra Cleon Penn Ángel Daniel Vasallo Y Vasallo Se la pasó A el área VIP Estaba cortando Holloway Le quitó la vista El balón Tenover Para el equipo De los cangrejeros Entiendo que el error Fue de Holloway La jugada montada Era esa Pero Fajardo Tiene la posesión Aquí está en ofensiva Fajardo Sigue la zona 2'3 Del equipo De los cangrejeros Maura busca la cortina Maura Amaga de 3 Se la entrega A Manny Camper Este con Dimensio El lateral derecho A Jayce Amaga de 3 Un paso a la izquierda De ahí suelta Falla Lucha en el balón Y en la jugada Están indicando Que hay falta personal En contra De los cariduros De Fajardo Estaban Hallman y Manny Camper Pero se la decretan Al 55 Manny Camper En la lucha Por el rebote Aquí va a poner El balón en juego To Holloway Para Chauncey Hopkins Que es defendido Por Maura Hopkins es nativo Si 55 segundos Por jugarse Del primer periodo 23 Fajardo 17 Los cangrejeros Hopkins al lateral izquierdo A Holloway Holloway busca la cortina De Cleon Penn A Hawkins Hawkins ataca Desde el tiro libre De ahí suelta Falla En el rebote Se queda con ella Hallman Se la entrega a Maura Adelantado con Febres Febres va a atacar Y en la jugada Recibe falta personal Y la falta personal Es del número 0 De los cangrejeros Isaia Palermo Es la tercera Colectiva De los cangrejeros Así es que no hay bonificación Fajardo Tiene 4 Aquí va a poner el balón En juego En la línea de base Fajardo Con Dimensio Este hace pase Que intercepta Hawkins Hawkins se va en el 1 Contra 1 Frente a Maura Y hay falta personal Inteligente la falta Y decreta el oficial Que fue antes del tiro Vamos a ver Si le dan continuidad No Si La pitó al lado Así es que esa es Bueno Esa es la quinta colectiva Si es la quinta Va para el tiro libre En bonificación El jugador Chauncey Hawkins Efectivamente Así que va para la línea De tiradas libres A buscar Bajar la ventaja De 6 Que tienen los cariduros Cuando va a haber Una sustitución Y se está reportando Emi Andujar Se va a ir al banco Dimensio Pérez Aquí está Entrando Emi Quedan 32.5 segundos De este primer periodo Así que va a haber Una diferencia Para Santurce Pudiera tener Una última jugada Suelta el primero Hawkins Y consiguió El canasto Un lance Bastante raro Para Hawkins Ese Tenover De dimensio Fue el tercero En este primer periodo Para los cariduros De Fajardo Tira un screwball Aquí va Para su segundo intento Y el canasto Pero lo consiguió Que es lo que vale Así yo enseñaba A los nenes A tirar Cuando no tiraban duro Le eliminaba una mano Básicamente Tira con una pesita Con una sola mano Una pesita Así mismo es La saca Para Manny Camper Que va de 3 Y no tocó el arro Va fuera de las líneas El balón Pertenece a los cangrejeros Con 19.5 segundos 4 arriba Fajardo Que se tiró de Camper 23.19 Completamente abierto No tenía ningún defensor Y la bola no tocó aro Saca el equipo De los cangrejeros El balón en manos De Holloway Que es defendido Por Manny Camper Holloway Está en el centro De cancha Restan 10 segundos Para ejecutar Llama a la cortina De Cleo en Holloway Sigue con el balón Allá se la quitó Manny Camper Por la espalda El balón va fuera De las líneas Sigue siendo de Santurce Con 6 segundos Para finalizar Este primer periodo Y hay cambio Sí, regresa Alfonso Plummer Ya ustedes saben Un fino tirador de 3 Miembro de nuestra selección Para esos últimos 6 segundos Aquí está En la lateral Holloway Para sacar el balón 6 segundos Holloway Buscando a Plummer Romer Le cierran Va a atacar Finalmente lanza Desesperado de 3 Falla Lucha en el balón Holman con el rebote Y termina Este primer periodo Con ventaja Para Fajardo 23 por 19 Brava Lubricance Está elaborado Con las bases Más puras del mundo Y cuenta Con múltiples Certificaciones Prestigiosas De la industria De aceite De motor Brava es Ingeniería Ciencia Y tecnología Boricua Brava Lubricance Calidad mundial Oye Sabías que hoy Puede ser tu día de suerte Recuerda que la lotería Electrónica Te brinda muchas alternativas Para ganar ese dinerito Que tanto quieres Y hace falta Si quieres tener mucho dinero Para saldar deudas Y darte los gustitos Que te gustan Loto Cash Es tu opción Pero si sueñas Más en grande Y convertirte en multimillonario Ese premio del Powerball Puede ser tuyo No olvides que también Puedes pegarte Con el Pega 2 Pega 3 Y Pega 4 O raspando un juego instantáneo Hoy es tu día de suerte Juega para que te pegues Con la lotería electrónica Mira Tú sabías que la suerte Puede estar a la vuelta de la esquina Todas las semanas La lotería de Puerto Rico Sortea más de 3.3 billones En premios Y son 100% libre de impuestos ¿Qué estás esperando? Busca tu billetero favorito Y asegura tu billete Baja la app Y síguelos en su página oficial De Facebook Lotería de Puerto Rico Para que te enteres Si estás pegado Juega Juega Que la suerte Te está buscando Para tu arte gráfica Grafo Printing Para tu rotulación Grafo Printing Para tu cruz de calles Grafo Printing Para buen precio Y calidad Grafo Printing De Joel López Con el teléfono 787-344-2781 Bullseye 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 Don't Shop Localizado en el 256 De la avenida General Valero de Fajardo Les ofrece los servicios Para la solicitud De licencia de armas de fuego Bajo la nueva ley 168 Licencia única Para defenderse Practicar el deporte Y portación de arma de fuego Horario Lunes a viernes De 10 de la mañana A 5 de la tarde Sábados De 10 de la mañana A 2 de la tarde Su club de tiro Abre De miércoles a domingo De 10 de la mañana A 5 de la tarde Teléfono 787-860-0274 Bullseye Con Shop Porque las demás Son solo armerías En el coliseo Tomás Dones Cerró fuerte El equipo de Santurce Luego de estar perdiendo 10 a 0 Apenas con un minuto jugado Pidió tiempo Nathan Pibi De ahí en adelante 19 a 13 Rally Saca Fajardo Y sigue Melvin J Gracias Axel Pacheco Febrez Con el balón Se le entrega a Emi Sigue la zona Del equipo De los cangrejeros De Santurce Zona que le ha creado Problemas A Fajardo Suelta Desesperado Detrás del tiro libre Maura Falla Saca el balón Plomer Fuera de las líneas Y sigue siendo De los cariduros Con 14 segundos En esta posesión Han logrado desarticular Un poco La ofensiva de Fajardo Esa zona Se vio solo Maura Y lanzó Con pocos segundos La tiene Emi Emi va a atacar Hace pase atrás Y la va a perder Fajardo Ten over Para el equipo De los cariduros De Fajardo Cuando restan 9 36 De este segundo periodo Y ese es el quinto Ten over Eso es muchísimo Sin tener mucha presión Porque han sido errores No forzados Como dirían el tenis Y Zaya Palermo Está en cancha Por el equipo De Santurce La tiene Holloway Holloway En canasto La falta es del número 8 Ángel Daniel Vasallo Su primera Así es que para dos Intentos en el tiro Libre Va Manny Camper Fajardo Le iba 3 contra 1 3 contra 1 Manny Por el medio En el trailer Yo pensaba Que el pase extra Lo iba a dar Manny A Holman Que venía a su izquierda Cuando restan 9 22 El lunes Fajardo En Guaynabo Y el miércoles Regresamos aquí A la Tomás Dones Vienen los capitanes Al segundo De Manny Camper Y el canasto Primer punto Para Camper El 24 Para los caridros De Fajardo Holloway Ya en ofensiva Defendido por Maura Plomer Se la entregan A Palermo De la derecha Que va de 3 Y son 3 Para Isaya Palermo Y en la jugada Recibe La falta personal Y es la segunda Del número 55 Manny Camper Así es que Para buscar Completar Jugada de 4 Palermo Jugada Lotería Tradicional Juega Que la suerte Te está buscando Así que Palermo Al primer Intento Para completar La jugada Y consiguió El canasto 4 puntos Y acerca Al equipo De los cangrejeros Solamente a 1 24 23 Domina Fajardo La tiene Jay Febrez Febrez A Emi A Maura Este a Manny Camper Manny A Emi Este bajito Con Horman Horman hace pase Que le cayó En las manos allá A Febrez Por poca intercepta Y finalmente La perdió Manny Camper Tremenda defensa De Saya Palermo Hay ten over Para los cariduros De Fajardo Es el sexto Y no han podido Descifrar esa Defensa De zona 2-3 Que le ha presentado Nathan Pibi No han estado Metiendo la bola Han estado pasando La bola Por los laterales Manny Camper Se va al banco Regresa a juego El 18 Juan Pablo Piñeiro Holloway A ofensiva Por el equipo De los cangrejeros Busca la cortina De Pardón A Plomer Al lateral izquierdo A Ángel Daniel Con la izquierda Falló A 6 pulgadas Del aro Y falló Pardón Se la lleva Emi Andujar Emi Por el tiro libre Saca con febre A Maura Maura A Juan Pablo Piñeiro Le dan el espacio Va de 3 Falla En el rebote Se queda con ella Palermo Palermo De canasto A canasto Sigue hasta abajo Y en la jugada Hay falta personal La falta personal Se la están decretando Al número 15 Jace Febre Y no vieron que Palermo Viene sacándose la defensa Desde media cancha Pero Fue penalizado El nuestro Ángel Daniel Basayo Se va al banco Regresa A juego Ángel Matías Es la segunda Colectiva de Fajardo Santur Se tiene una Aquí Está nuevamente Palermo A la línea De tiradas libres 26 23-3 Arriba Fajardo Al primero De Palermo Y el canasto Lleva 5 puntos En un ratito Viniendo del banco Isaya Palermo Le entrega Al oficial Alejandro Rodríguez El balón Para su segundo Intento Y el canasto Y lleva 6 Y se meten En el juego Los cangrejeros Apenas 1 La ventaja de Fajardo Que arrancó este juego 10 a 0 Maura en ofensiva Se la entrega Jay Febre Se este a Maura A Juan Pablo Piñeiro Sigue la zona De los cangrejeros Febre Va a atacar Febre Le cierra Ángel Daniel Vasallo A Juan Pablo Piñeiro Que suelta Distancia de la derecha Falla en el rebote Ángel Matías 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 Espera por sus compañeros A organizar la ofensiva Está en el centro de cancha Matías Se va fuerte por la derecha A Holloway Holloway Busca la cortina De Pardon Este a Matías Matías Suelta 12 pies Falla En el rebote Emi Andujar Emi En la transición Y recibe falta personal Esa falta Se la están decretando Al número 35 Ángel Matías Cuando Los cangrejeros Envían a cancha Moncho Clemente Se va a ir al banco Pardon Por los cariduros Regresa Alex Abreu Se va al banco KJ Maura 26 25 1 Arriba Los cariduros Con 7-13 Por jugarse De esta primera mitad Juego importante Porque es rival De sección Una asistencia aceptable Para un juego Hoy todo el mundo De fin de semana Largo Alex Con el balón Busca la cortina De Holman Al lateral derecho A Febre Es un paso atrás Va de 3 Falla En el rebote Palermo Brinca muchísimo Este muchacho Palermo Palermo Se la entrega Holloway Holloway lentamente Cruza el centro De cancha Busca la cortina De Clemente Holloway Detrás del tiro libre De ahí suelta Falla Tapean el balón Y finalmente Va fuera de las líneas Sigue siendo De Santurce Cuando la levantó Allá Emi Estaba pisando La línea lateral 14 segundos En esta posesión Para los cangrejeros Apretado En la defensa Esa de zona Le ha causado Muchos problemas A Fajardo Se le ha tapado El aro A los muchachos Holloway A poner el balón A poner el balón En el juego Con Plomer Plomer Llama a la cortina De Clemente Plomer Desde el tiro libre Atrás Con Holloway A Plomer Nuevamente En el lateral derecho Le restan cuatro En step away Plomer Lindo el canasto Para Alfonso Para Alfonso Plomer Con ese canasto De dos puntos Los cangrejeros Se van arriba Por primera vez En el juego 27 a 26 Fajardo Pide tiempo La bola está en tu cancha Corre para Fajardo Ford Y múntate en la nueva Ford Bronco Sport Con la Versace Ford Maverick Ahora con ofertas Que son un donquero Tu Ford Maverick O Ford Bronco Te esperan en Fajardo Ford Auspiciadores De los caritudes de Fajardo De nuestro baloncesto superior 355-5555 355-5555 Matrículate en la Inter de Fajardo Presencial Online o virtual En los programas técnicos Grados asociados Bachilleratos o maestrías Llama al 787-860-3100 O por internet www.fajardo.inter.edu La pregunta es ¿Por qué es conveniente Para rentar una sola compañía? Arona Clase de hoy Renta 101 Número 1 No necesitas crédito Número 2 Tienes 180 días Igual que cash Número 3 Entrega, instalación Y servicio gratis Número 4 ¿Por qué pagar más Por marcas desconocidas? ¿Cuándo puedes tener Las mejores marcas del mercado Por menos? Bueno, hasta aquí la clase de hoy Arona 787-887-2612 Arona en Fajardo 787-719-5552 En el coliseo Tomás Donets Rally de 8 a 3 Abriendo este segundo periodo De los cangrejeros Obligaron a Alan Scolone Y a los cariduros A pedir su primer tiempo Ahora domina Santurce 27 a 26 Se han recuperado Y de qué manera Y Fajardo todavía No ha logrado Descifrar Cómo atacar Efectivamente Esa defensa de zona grande 2-3 Que le ha presentado Natán Pibi ¿Va a continuar el partido? Sigue Melvin Jay Los están invitando A lanzar Y Fajardo comenzó Bien lanzando de 3 Pero No ha llegado el triple Luego de Los primeros 3 Abriendo el juego Casi en el primer minuto Y medio La tiene Holman De frente al aro En los 3 puntos Buscando a Alex Abreu A Juan Pablo Piñero A Maga Hace pase Que intercepta ¿No? La recupera Emi A Holman En la pintura Se va con la izquierda El canasto Para Elaya Holman Y las veces Que han metido la bola Insider ha dominado Fajardo Porque no tienen respuesta Para Elaya Holman Santurce Regresa al frente Fajardo 28-27 6 minutos por jugarse De esta primera mitad Holloway Frente a la defensa De Juan Pablo Piñero Sigue Holloway Se le entrega a Plomer Plomer defendido Por Alex Abreu Va a atacar Entra a la zona De la pintura La saca con Clemente De la izquierda Que va de 3 Falla En el rebote Terminaron los 24 segundos Así que hay Ten over Para el equipo De los cangrejeros De Santurce Y ese no es el área De lanzar Para Clemente Ese no es su range Y la bola dio en la tabla Por el lado Así es que es violación Aquí está en ofensiva El equipo de los Caridoro de Fajardo Emi con el balón A Holman En los 3 puntos bajitos Con Juan Pablo Piñero Le cierra Matías Sigue Piñero Arriba con Alex Abreu Alex al lateral Derecho a Piñero Amaga de 3 Dos pasos al frente Suelta a distancia Lindo el canasto Para Juan Pablo Piñero La especialidad de la casa Ese tiro Mid range A toda velocidad Matías De canasto a canasto Falla En el rebote Hormán Alex Abreu Con febre Febre Hasta abajo Suelta contra el cristal Precioso El canasto Para Jace Febre Bonito porque se lo hizo Al hombre grande De los Cangrejeros Ramón Clemente Que está algo adolorido De una de sus piernas Bonito el canasto De Jace Febre En transición Bueno Ahí viene Clemente No sé si es de las piernas O de la cabeza Parece que Le Dieron un buen golpe Ahí Lo van a Vamos a ver No El que se va Va a ser otro El que se va El pardo Palermo Palermo Si está entrando Pardón A cancha Y desde el time out Fajardo ha salido Con un rally 6 a 0 Principalmente En la pintura Todos los canastros 32 Fajardo 27 Los cangrejeros Por poco La pierde Holloway Me parece que cometió Double dribble Allá fue al suelo Juan Pablo Piñeiro Ángel Matías De la derecha Se queda solo Va de 3 fallas En el rebote Se la lleva Fajardo Emi Atacar Emi Picado con Piñeiro Y perdió el balón La intención era buena Pero estaba No estaba listo Para recibir el pase Juan Pablo Piñeiro Cuando hay sustitución Se va a ir al banco To Holloway Que no le gusta La decisión de su dirigente Regresa a cancha Hawkins Por los cariduros Febres Se va al banco Regresa a cancha Dimencio Pérez Pero Holloway No había salido En todo el juego No se gustó Ni un poquito Aquí está Chauncey Hawkins Se enredó con el balón Finalmente Recupera 4 minutos 40 segundos Del segundo periodo La tiene Ramón Clemente En los 3 puntos Buscando a Matías Matías busca La cortina de Pardo Matías fuerte Por la derecha Por poco Corre muchacho Suelta contra el cristal Falla Lucha en el rebote La tiene Pardo Que suelta Y consiguió El canasto Derek Pardo Bueno Se sacudió Pero fue al piso Emi Andújar No lo cantaron Parecía Ronin Cambió el pivote ¿Cuántas veces? 2, 3 Por lo menos 3 Aquí está Alex Abreu Al lateral derecho Ángel Daniel Basayo Se va a reportar La tiene Dimencio A Alex De la derecha Le cierran Se la entregan a Emi En la pintura La saca con Allá le ponen tapón Ah Dimencio Pérez Boll La recupera Dimencio Y terminaron Los 24 segundos Sí señor Otro turnover Para el equipo De los Cariduros Cuando restan 3.57 Hay cambio Por Santurce Se va al banco Ramón Moncho Clemente Regresa a cancha El veterano Ángel Daniel Basayo También se está reparando Chris Brady Por los Cariduros Se va a tomar un descanso El Aya Oldman La pone en juego Ángel Daniel Basayo Con Chauncey Hawkins Hawkins Defendido por Alex Abreu Hombre a hombre Fajardo todo el juego Hawkins Fuerte por la derecha Llega hasta abajo Vamos a ver Y vale el canasto Para Chauncey Hawkins Y también en la jugada Recibe Falta personal La falta es la primera Del número 11 De los Cariduros Alex Abreu Y le metió El overdrive Penetró Durísimo Un jugador De bien baja estatura Pero penetró fuerte Y brincó bien Siguiendo el canasto Y la falta personal Le preguntamos a Mandy Cancel De este muchacho Antes del inicio del partido Y aquí viniendo del banco Tiene cuatro puntos Al tiro libre Y el canasto En la pesita Y lleva de 3-3 Desde esa área Chauncey Hawkins Empate a 32 El partido cuando restan 3-40 La tiene Juan Pablo Piñeiro Se le entrega a Alex Abreu Alex busca la cortina de Emi A Juan Pablo Piñeiro Este a Brady Y en la pintura Que suelta Falla Y en la jugada La saca fuera De las líneas Pardon El balón Sigue siendo De Fajardo Con 14 segundos Falló A 6 pies Sí Se quedó solito Tiró un floater Con la azul De a Brady Trató de coger El rebote ofensivo La sacó Pardon Dimensio Pérez Pon en la línea De base La va a poner en juego Con Emi Y en la jugada Están pitando Falta personal Se la están decretando A Ángel Daniel Vasallo Que cuando Emi Buscaba el pase En la pintura Lo abrazó Ángel Daniel Vasallo Hay sustitución Gates Febres Se está reportando Se va a ir al banco Juan Pablo Piñeiro Por los cariduros 3-28 Por jugarse De la primera mitad Lunes Estaremos desde Guaynabo Nuestra antesala A las 7 y media Sacan con Febres Este amaga de 3 Decide penetrar Entra la pintura La perdió La recupera Se le entrega a Emi Emi frente a Vasallo Le cierran 2 Al lateral derecho A Dimencio Que va de 3 Falla En el rebote La luchan La luchan Y corta Dimencio Pérez Bon La pone con la derecha Y falló En el rebote La protege Matías Y se la entrega A Chauncey Hawkins Que ya está en territorio ofensivo 3 minutos por jugarse Empate a 32 El partido Hawkins Recibe falta personal La falta es del número 14 Dimencio Pérez Para él Vamos a ver Es la segunda Falta personal Es la cuarta Colectiva De los cariduros La próxima La estarán cobrando Los cangrejeros Aquí la va a poner en juego Ángel Daniel Vasallo Saca con Plomer Plomer bien lejos Va de 3 Y son 3 Para Alfonso Plomer Cuando restan 2.54 De esta primera mitad Santurce 35 Fajardo 32 Los cariduros Piden tiempo En el laboratorio clínico Y de referencia del este Apoyamos a los cariduros De Fajardo Y les deseamos El mayor de los éxitos Laboratorio clínico Y de referencia del este Avenida General Valero Número 303 En Fajardo Con su teléfono 787-863-3000 El laboratorio oficial De los cariduros De Fajardo Que no has cobrado Y estás pelado Chico llama a Cachito ¿En serio? Si, si necesitas chavitos Hasta el día de cobro Llama a Cachito Ahora Cachito Te adelanta dinero De tu quincena ¿Cómo? Así como lo oyes Si tú trabajas Y necesitas dinero Hasta el día de cobro Cachito te lo adelanta Y eso no es todo También te ofrece préstamos Con tus muebles y enseres Y préstamos con el título De tu auto Sin verificación de crédito Obtén tu dinero De manera rápida Llama a Don Cachito 717-9494 O accede a doncachito.com Avenida Valal Fajardo El Hospital Caribbean Medical Center Les trae Esta cápsula En la historia Están 14 minutos Estamos en el coliseo Tomás Don Carlitos Arroyo Con el balón adelantado Para John Murray Que la donqueo Es bueno 15 puntos Para John Murray Espectacular Daniel Ese donqueo De John Murray Y mejor aún El pase de Carlitos Arroyo Y esta es la séptima asistencia De Carlos Arroyo En la noche de hoy Hospital Caribbean Medical Center Tu hospital amigo Va a continuar el partido Dominan por tres Ahora Los cangrejeros Restando 2.54 De la primera mitad Sigue Melvin Jay Muchas gracias Axel Pacheco Etiqueta de NBA Ese canasto de tres De Plummer Los pone al frente Precisamente por tres Sigue en zona El equipo de los cangrejeros La tiene Dimensio Moviéndose en los tres puntos Alex Abreu Nuevamente a Abreu El balón La tiene Emi Al lateral izquierdo A Febre Febre se va por la línea de base La saca para Dimensio Dimensio suelta cuatro pies Y se quedó corto En el rebote Se queda con ella Pardón Limpiando el área Derek Pardón Y se la lleva a los cangrejeros Matías ve la brecha Hace pase a Pardón Que ataca Saca el balón hacia atrás Le cayó en las manos A Ángel Daniel Basayo Este a Matías Matías en la pintura Con Pardón Demasiado pase De los cangrejeros Y perdieron el balón Tenover Cuando restan dos dieciséis Y hay cambio Santu se trae a cancha Palermo Se va al banco Matías Mientras que por Fajardo Regresa Manny Camper Se va al banco Dimensio Pérez Fajardo ha tirado De tres puntos De trece tres De cuatro tres al principio Y han fallado nueve corridos Los tres del primer minuto y medio Sí señor Aquí está Con el balón Emi Andujar Detenido Se le entrega a Alex Abreu Nuevamente a Emi Emi a Manny Camper Desde el tiro libre Ahí le ponen tapón Se queda con el balón Pasa en la pintura Con Brady Y finalmente Pardon es el que la perdió Cuando restan cuatro segundos En esta posesión Para los cariduros de Fajardo Y Emi La va a poner en juego Cuatro segundos Sacan con Brady Con Alex Y finalmente Lanza desesperado Alex Y terminaron Bueno Otro tenover Para los cariduros de Fajardo Es el octavo de esta primera mitad Nueve puntos Ha conseguido Santurce Producto de esos tenovers Palermo la pone en juego Con Chauncey Hawkins Un minuto Cuarenta y tres segundos Por jugarse Tres arriba Santurce Hawkins Busca la cortina de Pardo Hawkins Trata de atacar Le sale Brady Hawkins Sigue con el balón Entra la pintura Suelta un globo Y en la jugada Están indicando Que hay falta ofensiva Para Chauncey Hawkins Es su Primera falta Personal Se va a ir al banco Regresa a juego To Holloway Mientras que Por los cariduros Entra K.J. Maura Se va al banco Manny Camper Y esa ventaja La obtuvo Santurce Con Holloway en el banco La primera del juego Bueno En el primer periodo Fajardo hizo Veintitrés Y apenas tiene Treinta y dos puntos Nueve en este periodo La tiene Maura Resta uno veinte Maura con Alex Abreu Allá la saca Fuera de las líneas Palermo Le restan trece segundos En esta posesión A Fajardo Por poco corta el balón Se ha tapado el aro Apenas nueve puntos En ocho minutos y medio Sacan con Maura Al lateral izquierdo A Emi Le dan el espacio Va de tres Falla en el rebote Brady Brady en la pintura Con Febre La perdió Gancho de derecha Y consiguió el canasto Jace Febre Bonita jugada De recursos Sacó un ganchito De derecha No habíamos visto Esa de Jace Febre Uno arriba Santurce Treinta y cinco Treinta y cuatro Plomer Buscando la cortina De Holloway Se le entrega Pardon Pardon a Holloway Defendido por Alex Al lateral izquierdo A Palermo Que se va por la línea De base Tremendo el donqueo Para Isaiah Palermo Le dijimos que tiene Un gran brinco Y ahí demostró Su agresividad Por la línea Y lleva ocho Viniendo del banco Vuelve a hacer de tres Para Santurce La ventaja Le cierran a Maura Alex A Brady Le dan el espacio Se acomoda Va de tres Y no tocó el aro El balón va afuera De las líneas Y pertenece Al equipo De los cangrejeros Cuando restan Treinta y dos Punto cinco Segundos De esta primera mitad Santurce Treinta y siete Fajardo Treinta y cuatro Los cangrejeros Piden tiempo Downtown Primary Se une a los cariduros En el baloncesto Superior Nacional Estamos ubicados En la avenida El conquistador Torre Peterson En Fajardo Contamos con una gran Vanidad de sabores Artesanales Pide tu paleta Caridura En el Coliseo Downtown Primary Evite la cirugía De discos Recibe una segunda Opinión De su MRI En This Center Of America Localizada En la avenida Principal E3 De la urbanización Baralta En Fajardo Son especialistas En condiciones De discos Agudas Y crónicas Además Se tratan Dolores de espalda Piernas Cuello Nervio Siático Y adormecimiento Llame al 787863 2942 Para cita This Center Of America Del doctor Milton Hernández Quiropráctico Oficial De los cariduros De Fajardo La región Noreste De Puerto Rico Cuenta con servicios De salud mental De altura A través del Centro Chai Con oficinas En Vieques Río Grande Y Fajardo Suscriptor Del Plan De Salud Del Gobierno Que pertenece Salipa 650 En el Centro Chai Estamos para ti 24 horas Los 7 días De la semana Comunicables Al 787-860-3558 Centro Chai Tu centro De salud mental De salud mental Siempre Cerca de ti En el Coliseo Tomás Donas Restan 32.5 segundos De este segundo periodo La primera mitad Domina Santurce 37-34 Este segundo periodo Lo dominan Los cangrejeros 18 A 9 Y han tenido Ahora ventaja De 5 De 3 puntos Cuando va a continuar El partido Sigue con ustedes Melvin J 32.5 Restan Así que Pudiera tener Fajardo Una última posesión En esta primera mitad Cuando viene a poner Presión Fajardo A cancha completa Saca Palermo Se le entrega A Holloway Sigue la presión De los cariduros Palermo Con el balón Palermo Finalmente cruza Territorio ofensivo Cuando se le estaban Acabando los 8 segundos Palermo Detrás del tiro libre La saca con vasallo A Holloway En el centro de cancha Le restan 8 Para ejecutar A Santurce Sigue Holloway Con el balón Le restan 4 Holloway Se le entrega Pardón En la pintura Y hay falta Ofensiva Para Derek Pardón Lo esperó muy bien Emi Andújar Le cogió la falta Ofensiva Otro tenover De Santurce Cuando se va al banco Juan Pablo Piñeiro Que había entrado A defender Regresa a cancha Para los últimos 9 segundos Alex Abreu 9.3 Y va a sacar En la lateral Emi Andújar 37 Santurce 34 Fajardo La pone en juego Emi Con Maura Maura ya está En ofensiva Maura Buscando a Alex Abreu Este al lateral Derecho A Febres Que va de 3 Falla Lucha en el balón Se queda con ella Palermo Y termina Esta primera mitad Con ventaja Para los cangrejeros 37 por 34 En el Caribe En el Caribe se vive El verano más largo Se disfruta del sol La playa En fin Un ambiente muy relajado Todo el que llega Se queda Y se lo disfruta Así como el nuevo Doors Caribbean Un whisky Un whisky escocés De 8 años Doblemente Y acabado En barriles De ron De Puerto Rico Así como lo escuchas Un escocés Con un suave Y exquisito Sabor caribe Doors Caribbean Hecho en Escocia Inspirado en nuestro Caribe Suárez Gas Líderes en distribución De gas propano Residencial, comercial E industrial Les ofrece servicio De tanques De cincuenta Cien libras Garantizadas Para más información Y órdenes Llame al 787-863-1414 Suárez Gas Desde el año 1994 Fajardo Group Practice Ha servido a los pacientes Del plan de salud Del gobierno Fajardo Group Practice Cuenta con médicos primarios Especialistas Subespecialistas Laboratorios clínicos Radiología Servicios de sala de urgencias Sala de emergencias Y hospital Fajardo Group Practice Tu grupo médico IPA 650 Avenida Varal Y veintitrés En Fajardo 787-863-7646 Cuando se trata De impuestos Y reintegros Tu necesitas De los expertos De Taxes for You Llegamos planillas Estatales y federales Radicación electrónica Taxes for You También trabajamos Planillas de Ibu Y trimestrales Trabajos de contabilidad En general Consulta con los expertos De Taxes for You Localizado en el interior Del supermercado Cooperativo de Aguada Taxes for You 787-208-3738 208-3738 Taxes for You CDA Constructora de Aguada Con el teléfono 787-252-0777 Del ingeniero Wilson López Que les saluda Y les desea El mayor éxito En esta temporada Son de la tienda El único Se siente Me esperas más Y enciende todo el mundo 30% de alcohol por volumen Distribuye destilerías a Reyes Medalla Ultra Celebra equipos como el tuyo A los loquitos Que son pro en vacilar A los... Que también le meten A los de la isla Que la montan en el chino A los militares A la Yogi Jeva Los tiburones Los Ponce Dragons Los rompemalla Si no ganas campeonato Pero eres pro en pasarla bien Eres de los nueve Nadie juega como nosotros Cuando se trata de deportes Consulta a los expertos La Casa de los Deportes En Aguada Todo tipo de efectos deportivos Nos especializamos En placas Premiaciones Y trofeos Tenemos el mejor inventario La Casa de los Deportes En Aguada Abierto de lunes a sábado De nueve de la mañana A cinco de la tarde Visítanos en la calle Colón número ciento setenta O llámanos Al siete ocho siete Ocho seis ocho Noventa y siete cincuenta y cinco La Casa de los Deportes Ocho seis ocho Noventa y siete cincuenta y cinco Bajardo es cuna De campeones en el boxeo Artes marciales Equitación Atletismo Bolíbol Béisbol Y muchas otras disciplinas deportivas De parte del gobierno municipal Autónomo de Fajardo Y su alcalde José Aníbal Joey Meléndez Le damos la más cordial bienvenida A una ciudad deportista Donde disfrutarán De un alto nivel competitivo Y de quien será El equipo campeón De Puerto Rico Ahí cari duro Son muchas las razones Para adquirir un auto nuevo Ya sea para nuestros hijos Que ahora van a la universidad O para cambiar ese carrito viejo Que ya no da para más En tu cooperativa Roosevelt Roads Te ayudamos a adquirir Ese auto nuevo A los mejores intereses Y cómodos pagos mensuales Solicita tu préstamo de auto Llamando al siete ocho siete Ocho seis tres Treinta cuarenta y cinco Porque para todo lo que necesitas Está tu cooperativa Roosevelt Roads Mejorando lo que otros Hacen bien Restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados Hasta doscientos cincuenta mil dólares Por cosec En Isla Ventura Encuentrate todo Desde agroturismo Hasta zip lines Pasando por beach tenis Cavernas Tintorreo Diving Empanadillas Fincas Grafitis Herencia Dines Lotes Esquil Kioscos Lazy rivers Museos Naturaleza Olas Paddleboarding Quehacer cultural Rock climbing Selfies Tecnología Urban art Water parks Streams Quartz Yoga Y más La aventura te espera Cerca de ti En Isla Ventura Planifícala en VoyTuristiendo.com Marco oficial de la Compañía de Turismo De Puerto Rico Brava Lubricas Está elaborado con las Bases más puras del mundo Y cuenta con múltiples Certificaciones prestigiosas De la industria De aceites de motor Brava es ingeniería Ciencia y tecnología Boricua Brava Lubricas Calidad mundial Oye ¿Sabías que hoy Puede ser tu día de suerte? Recuerda que la lotería Electrónica Te brinda muchas Alternativas Para ganar ese Dinerito Que tanto quieres Y hace falta Si quieres tener Mucho dinero Para saldar deudas Y darte los gustitos Que te gustan Loto Cash Es tu opción Pero si sueñas Más en grande Y convertirte En multimillonario Ese premio del Powerball Puede ser tuyo No olvides Que también puedes Pegarte con el Pega 2 Pega 3 Y Pega 4 O raspando Un juego instantáneo Hoy es tu día de suerte Juega pa' que te pegues Con la lotería Electrónica Mira Tú sabías que la suerte Puede estar a la vuelta De la esquina Todas las semanas La lotería de Puerto Rico Sortea más de 3.3 billones En premios Y son 100% Libre de impuestos ¿Qué estás esperando? Busca tu billetero Favorito Y asegura tu billete Baja la app Y síguelos En su página oficial De Facebook Lotería de Puerto Rico Para que te enteres Si estás pegado Juega Juega Que la suerte Te está buscando Para tu arte gráfica Grafo Printing Para tu rotulación Grafo Printing Para tu cruz de calles Grafo Printing Para buen precio Y calidad Grafo Printing De Joel López Con el teléfono 787-344-2781 Bullseye Don't Shop Localizado en el 256 De la avenida General Valero de Fajardo Les ofrece los servicios Para la solicitud De licencia de armas de fuego Bajo la nueva ley 168 Licencia única Para defenderse Practicar el deporte Y portación de armas de fuego Horario Lunes a viernes De 10 de la mañana A 5 de la tarde Sábados De 10 de la mañana A 2 de la tarde Su club de tiro abre De miércoles a domingo De 10 de la mañana A 5 de la tarde Teléfono 787-860-0274 Bullseye Don't Shop Porque las demás Son solo armerías La bola está en tu cancha Corre para Fajardo Ford Y múntate en la nueva Ford Bronco Sport O la Versatile Ford Maverick Ahora con ofertas Que son un donqueo Tu Ford Maverick O Ford Bronco Te esperan en Fajardo Ford Auspiciadores De los carituros de Fajardo De nuestro baloncesto superior 355-5555 355-5555 En el Coliseo Tomás Don't Finalizó la primera mitad Con ventaja Para los visitantes Cangrejeros de Santurce 37 por 34 El primer periodo Lo dominaron Los de casa 23 a 19 Pero este segundo 18 a 11 Fue para los visitantes Fajardo salió 10 a 0 En este partido Obligando tempranito Restando 8-16 Del primer periodo A Nathan Peavy Dirigente De los cangrejeros A pedir time out Luego de ese time out Le montó una zona 2-3 Que ha causado estragos En la ofensiva De Fajardo Los carituros Metieron 3 triples En ese primer quarter De ahí para acá No han logrado anotar De 15-3 El equipo de Fajardo Del área De 3 puntos En este partido De 15-3 Fajardo En términos de Los Rebotes Obtuvo un total De 23 20 De los cangrejeros De los 23 de Fajardo 8 fueron ofensivos De los 20 De los Cangrejeros 3 Fueron ofensivos 5 asistencias Realizó El equipo cangrejero 11 Los carituros Los tenover Otro dato importante 9 Tenover Con Emitieron los cariduros También Los cangrejeros De Santurce Las anotaciones 10 para Alfonso Plomer El cariduro En su temporada De novatos Jugando para los cangrejeros De Santurce Desde donde llegó En cambio De Manatín Por Isaac Sosa Marcó 10 Repito En ese primer Parcial Con dos canastos De 3.8 Le siguió Isaiah Palermo Esto viniendo Del banco 5 Para Chauncey Hawkins También viniendo Del banco Es decir que ahí son 13 puntos Entre esos dos jugadores 4 para Derek Pardón Ángel Matías Y Tu Holloway Dos puntitos Para Ramón Para Ramón Clemente Son los 37 Del equipo Cangrejeros Los 34 De nuestros cariduros 7 para Juan Pablo Piñeiro Que fue el mejor 6 para Elaya Holman Viniendo del banco Esta noche 6 para Dimencio Pérez 5 para Chris Brady También 5 Para Alex Abreu 4 para Jace Febres Y Emi Andújar No marcó Puntos En la Primera Mitad Un puntito Tiro libre Para Manny Camper Así es que En los intentos De 2 puntos Fajardo tiró De 22 11 50% De 18 9 También 50% Tiraron los Cangrejeros De 3 puntos De 17 3 Fajardo Que falló Sus últimos 17 Al hilo Anotó Los primeros 3 abriendo El juego Para apenas Un 18% Usted debe Tirar 40 Para que Se considere Bueno En el área De 3 puntos Los cangrejeros Tiraron de 12 3 Para un 25 Tiros libres Se fueron Perfectos Los santursinos De 10 10 Fajardo De 4 3 Cuando Restan 4 minutos Para el inicio Del segundo De la segunda Mitad Del tercer periodo Vamos a lo que está Ocurriendo En los otros partidos En el PSN Esta noche El equipo De Guaynabo Se está enfrentando A los gigantes De Carolina Y en ese Partido Vamos a darle Un momentito Aquí Tenemos el de Quebradillas Y Manatí Primero Ese juego Es allá En la Raymond Dalmado De Quebradillas La primera mitad Fue para los Piratas 41 Por 38 En otro partido Carolina Y Guaynabo Este En la Guillermo Angulo Faltando 2 minutos De la primera mitad Dominan Los gigantes Locales 44 34 A 31 Mientras que En el otro Partido Que nos queda De la noche Es el de San Germán En Mayagüez Ese juego Iba a comenzar Un poco más tarde Ya que Era televisado Y Al momento Faltando Unos segundos El internet Aquí está Bien Bien malito Así que me van a perdonar No Finalizó ya La primera mitad Mayagüez 33 San Germán 45 Ese juego Es en el Palacio De Recreación Y Deportes De Mayagüez Así que vamos A la última pausa En este intermedio En breve El inicio De la segunda mitad Cangrejeros Y Cariduros Matriculate En la Inter De Fajardo Presencial Online O virtual En los programas Técnicos Grados asociados Bachilleratos O maestrías Llama al 787-860-3100 O por internet www.fajardo.inter.mxc Edu La pregunta es ¿Por qué es conveniente Para rentar una sola compañía? Arona Clase de hoy Renta 101 Número 1 No necesitas crédito Número 2 Tienes 180 días Igual que cash Número 3 Entrega, instalación Y servicio gratis Número 4 ¿Por qué pagar más Por marcas desconocidas? Cuando puedes tener Las mejores marcas Del mercado Por menos Bueno Hasta aquí la clase de hoy Arona 787-887-2612 Arona en Fajardo 787-719-5552 En el Laboratorio Clínico Y de Referencia del Este Apoyamos a los Cariduros de Fajardo Y les deseamos El mayor de los éxitos Laboratorio Clínico Y de Referencia del Este Avenida General Valero Número 303 En Fajardo Con su teléfono 787-863-3000 El Laboratorio Oficial De los Cariduros de Fajardo Que no has cobrado Y estás pelado Chico, llama a Cachito ¿En serio? Sí, si necesitas chavitos Hasta el día de cobro Llama a Cachito Ahora Cachito Te adelanta dinero De tu quincena ¿Cómo? Así como lo oyes Si tú trabajas Y necesitas dinero Hasta el día de cobro Cachito te lo adelanta Y eso no es todo También te ofrece préstamos Con tus muebles y enseres Y préstamos Con el título de tu auto Sin verificación de crédito Obtén tu dinero De manera rápida Llama a Don Cachito 717-9494 O accede a DonCachito.com Avenida Baral, Fajardo El Hospital Caribbean Medical Center Les trae Esta cápsula en la historia Están catorce minutos Estamos en el coliseo Tomás Doné Carlitos Arroyo Con el balón adelantado Para John Murray Que la donqueo Es bueno Quince puntos Para John Murray Espectacular Daniel Ese donqueo de John Murray Y mejor aún El pase de Carlitos Arroyo Y esta es la séptima asistencia De Carlos Arroyo En la noche de hoy Hospital Caribbean Medical Center Tu hospital amigo Downtown Creamery Se une a los cariduros En el baloncesto superior nacional Estamos ubicados En la avenida El Conquistador Torre Peterson En Fajardo Contamos con una gran variedad De sabores artesanales Pide tu paleta caridura En el coliseo Downtown Creamery Evite la cirugía de discos Recibe una segunda opinión De su MRI En Disc Center of America Localizada en la avenida Principal E3 De la urbanización Baralte en Fajardo Son especialistas En condiciones de discos Agudas y crónicas Además Se tratan Dolores de espalda Piernas Cuello Nervio asiático Y adormecimiento Llame al 787-863-2942 Para cita Disc Center of America Del doctor Milton Hernández Quiero práctico oficial De los cariduros de Fajardo En el coliseo Tomás Dónez Está todo listo Para el inicio De la segunda mitad Dominan los visitantes Cangrejeros de Santurce 37 por 34 Recuerden que el lunes Vamos para el Mario Morales De Guaynabo Aquí regresa la acción El próximo miércoles Cuando nos visitan Los capitanes de Arecibo A poner el balón en juego Los cangrejeros Sigue Melvin Jay Gracias Axel Oye yo llevo Sobre dos décadas largas En el baloncesto Y no me había reído tanto Con una actividad Del Halstine Como la que hicieron Aquí en En la Tomás Dónez Se la comió Orville Pacheco Y todos los nenes Que participaron en ella Aquí está La posesión Para los cangrejeros La tiene Holloway Holloway Al lateral derecho Matías La perdió La recupera Aquí está Matías Frente a Febrez Cambia de direcciones Lo va a atacar fuerte Por la derecha Suelta contra el Cristal Canasto para Ángel Matías Bueno Matías Fue contenido En la primera mitad Importante Que no se suelte En este momento 9.35 Por jugarse 39 Para el equipo De los cangrejeros 34 Para el equipo De Fajardo Aquí está Febrez Por el lateral izquierdo Se va por la línea De base Vamos a ver Y hay falta ofensiva En contra del equipo De los cariduros De Fajardo Es para Jay Febrez Falta personal El grafo Printing Artes gráficas Rotulación Y más 9.24 Por jugarse Del tercer periodo Nos informa Nuestro apoderado Joel López Han echado de mano A Cameron Clark Luego de una gran Primera mitad Que marcó 19 En San Germán Se estaba quejando De sus caderas Y estaba intentando Que pudiera jugar hoy Pero no puede Así es que Pero es una situación Que va de día a día A ofensiva El equipo de los Cangrejeros Holloway A Ramón Clemente Este defendido Por Emi A Matías Matías A Ramón Clemente A Holloway Nuevamente el balón En los tres puntos En el lateral izquierdo Bajito con Clemente Arriba con Plomer Plomer deja atrás La defensa Amaga desde el tiro Libra Se pase Que intercepta Dimencio Pérez Bonn Dimencio De canasto a canasto Suelta Incómodo Con la derecha Precioso el canasto Para Dimencio Pérez Bonn Bonito la jugada Defensiva Y luego En los crossover Tiró con su mano Débil La derecha Un poco Aparatosa La penetración Holloway Va de tres Suelta Falla Emi En el rebote Emi ya está En territorio ofensivo Se detiene Se la entrega Dimencio Dimencio Con Alex Abreu Alex defendido Por Plomer Alex Amaga Dos pasos al frente De la línea de tres Suelta Falla En el rebote Matías Matías decide Cruzará Territorio ofensivo Con 8.20 Por jugarse Sigue Matías Se la entrega Plomer En el lateral Derecho Amaga De tres Se va por la línea De base Le cierran El step away A 10 pies Lindo El canasto Para Alfonso Plomer Y el cariduro Que juega para Santurce Tiene muchos recursos Ya no es solamente El triple Como decían En la NCAA Tiene 12 puntos Plomer En el partido Vuelve a despegar Por 5 a Santurce La tiene Brady cerca Del tiro libre Decide penetrarla Saca con Emi Por poco la pierde Recupera Emi Entra la pintura La perdió Sigue Emi Suelta Le ponen bloqueo Luchan el balón Y se queda con ella Ramón Clemente A Matías Adelantado Con Holloway Holloway decide Llegar hasta abajo Suelta Contra el Cristal Canasto Para Tu Holloway Y en la jugada Recibe Falta personal La falta personal Es del número 15 De los cariduros Jace Febres Es su tercera Fajardo necesita La aportación ofensiva De Emi Andújar Que no marcó En la primera mitad Ni un solo punto Y ahí en su primer intento No lo pudo conseguir Emi es vital Para las aspiraciones De Fajardo Febres Se va al banco Con esa tercera falta Regresa a juego Juan Pablo Piñeiro A la línea De tiradas libres Holloway Que tiene 6 puntos 43-36 Poco a poco Abriendo el marcador Los cangrejeros 7-41 Por jugarse Holloway A completar la jugada Suelta Y el canasto Para tu Holloway Y esa es la mayor Ventaja de Santurce En el juego Esta que tienen ahora De 8 puntos A ofensiva Fajardo Alex Abreu Con Juan Pablo Piñeiro Este a Alex Alex picado Con Brady En la pintura Brady Decide atacar Suelta con la izquierda Falla Lucha en el balón Y la sacó Dimensio Pérez La saca fuera De las líneas El balón Pertenece A los cangrejeros De Santurce Si trató de acreditarse El rebote ofensivo Pero la votó Y ya está pidiendo A Alex Colón Su primer tiempo Tempranito La tiene Holloway En el centro de cancha Va a atacar a Piñeiro Sigue Holloway Entra a la zona De la pintura Se vira a 12 pies Lindo el canasto Para tu Holloway En rally Los cangrejeros Cuando restan 7 minutos 12 segundos Se despegan Por 10 46 Por 36 Hay tiempo La región noreste De Puerto Rico Cuenta con servicios De salud mental De altura A través del centro Chay Con oficinas En Vieques Río Grande Y Fajardo Suscriptor Del plan de salud Del gobierno Que pertenece Salipa 650 En el centro Chay Estamos para ti 24 horas Los 7 días De la semana Comunicables Al 787 860 3558 Centro Chay Tu centro De salud mental Siempre Cerca de ti En el Caribe Se vive el verano Más largo Se disfruta del sol La playa En fin Un ambiente muy relajado Todo el que llega Se queda Y se lo disfruta Así como el nuevo Doors Caribbean Smooth Un whisky escocés De 8 años Doblemente añejado Y acabado en barriles De ron De Puerto Rico Así como lo escuchas Un escocés Con un suave Y exquisito sabor caribeño Doors Caribbean Smooth Hecho en Escocia Inspirado en nuestro Caribe Suárez Gas Líderes en distribución De gas propano Residencial, comercial E industrial Les ofrece servicio De tanques de 50 100 libras garantizadas Para más información Y órdenes Llame al 787-863-1414 Suárez Gas Bueno En el Coliseo Tomás Donets Ahora es Fajardo El que pide tiempo temprano Iniciando un periodo En este caso el tercero 9 a 2 Ha iniciado el equipo De Santurce Esta segunda mitad Despegando su mayor ventaja En el juego Que es de 10 A Pivi Le salió bien En la primera mitad Ese tiempo temprano Vino luego la reacción De ese equipo Vamos a ver Si le pasa también A Alans Colón Y nuestros cari duros Sigue el partido Y sigue Melville Gracias Axel Fajardo Trae a Laya A Holman Cuando ya está en ofensiva Juan Pablo Piñeiro Aquí está por el lateral derecho Atrás con Alex Abreu Alex busca la cortina De Holman Le dan el espacio Suelta distancia Falla En el rebote Ramón Clemente A Plummer Este A Holloway Holloway lentamente A territorio ofensivo 6 minutos 50 segundos Por jugarse Del tercer periodo Holloway Al lateral derecho Busca la cortina De Pardon Le dan el espacio Holloway Va de 3 Suelta Falla La tapean Y se la lleva Alex Abreu Alex por el lateral izquierdo Le cierran 2 Hace pase Que intercepta El equipo de los cangrejeros Pero la saca afuera Holloway El balón Pertenece a Fajardo Con 18 segundos En esta posesión Hay sustitución Que ella y Maura Entra a cancha Se va a ir al banco Alex Abreu Cuando restan 6.35 Y domina Por 10 El equipo cangrejero Bueno Y se lanzó Como si estuviera En una piscina Holloway Para tratar de evitar Que la bola saliera Aquí está Maura Con Juan Pablo Piñeiro Se mueve al lateral derecho Maura Cambia de direcciones A Piñeiro Piñeiro Al lateral izquierdo A Dimensio Este amaga de 3 Se la pasa entre las piernas Se va por la línea de base A Piñeiro La pintura que suelta Con la izquierda Lindo el canasto Para Juan Pablo Piñeiro Bonita combinación Tanto el pase De Pérez Bon Como la culminación De la jugada De Piñeiro Lo cierto es que Santur Se está defendiendo Bien fuerte Doblando Al jugador Que tiene las cortinas Y mucha ayuda Y en la jugada Aquí están pitando Una falta personal Guau Y se la están pitando Al Cariduro Que está atendido En el piso El número 14 Dimensio Pérez Es también Su tercera falta Personal Tratando de De romper la cortina Pasar la cortina Hay sustitución Está yendo al banco Por el equipo Cangrejero Me parece que Tu Holloway Está entrando Ángel Daniel Vasallo Así es que se queda De armador ahora Chonsi Hawkins Oye Este muchacho De la toalla Mejora un montón ¿Sabes? Desde el juego Uno ahora Parece que está Bailando break Y te cuelas la época De Michael Jackson Alex Abreu Está regresando a cancha Le van a dar un tiempo Para que se recupere Dimensio Pérez Esperamos que no sea Nada serio Este muchacho Estuvo fuera Por una lastimadura En su mano Luego del juego En Mayagüez Y ahora Le están reclamando Cortina ilegal Tanto él Como su dirigente Alans Colón Pero le dice El árbitro que no Vasallo La pone en juego Con Hawkins Hawkins Buscando la cortina De Pardo Hawkins Fuerte por la izquierda Por la línea de base La saca para Vasallo Que va de tres Y son tres Para Ángel Daniel Vasallo Sus primeros tres puntos Del partido Despega por once Santurce 49-38 Cuando restan 5-40 Holman A Emi A Alex De la izquierda Que va de tres Triple Para Alex Abreu El primero de los cariduros Desde temprano En el juego Aquí está En ofensiva Santurce Con Hawkins 49-41 Hawkins Deja atrás la defensa La saca con Plomer Plomer decide atacar Frente al aro De ahí suelta Falla En el rebote Holman Y se le entrega A Emi Emi Andújar Cambiando de direcciones Este a Holman Que se va hasta abajo La pone Lindo el canasto Para Elaya Holman Y en la jugada Recibe Falta personal La falta personal La falta personal Se la están decretando Al número 2 Chauncey Hawkins Y así han sido Los mejores canastos De Fajardo En transición O en el juego En la pintura Porque el triple No ha estado entrando Antes de ese De Alex Abreu Se va al banco Pardón Derek Pardón Entra por él El número 15 Cleon Penn Por los cangrejeros Y va a buscar La jugada de 3 Elaya Holman Tiene 8 puntos Al momento En el juego Ya le entregan El balón A Holman Suelta Y el canasto Es un gran tirador Del tiro libre Y ahí se acercan A 5 Los cariduros Quiere a poner presión A cancha completa El equipo de Fajardo Hawkins Ya cruza Territorio ofensivo Deja atrás La defensa Sigue Hawkins Con el balón Frente a Alex Abreu Sube Hawkins Se está indicando La jugada Y acomodando A su compañero Hawkins Se va por el lateral derecho Se la pasa por la espalda Va a atacar a Maura Hace picado con Plomer Que llega hasta abajo La pone Lindo el canasto Para Alfonso Plomer Lleva 14 Aquí está en transición Fajardo Emi Saca el balón Con Maura Maura maga de 3 Al lateral derecho Alex Que va de 3 Falla Emi En el rebote Y recibe Falta personal La falta personal Del número 8 Ángel Daniel Basallo Es su tercera Falta personal La colectiva Número 2 De los cangrejeros Fajardo Tiene 3 7 puntos arriba Santurce 51 44 432 Juan Pablo Piñeiro En la línea de base Saca con Alex Abreu Esta maga de 3 Un paso a la izquierda Va de 3 Falla En el rebote Cleon Penn Se la entrega Hawkins Hawkins poniéndole Mucha velocidad A los cangrejeros Cada vez que entra Juego Este está en la zona De la pintura Y corrió Y corrió con el balón Sí señor Gran defensa De Emi Andújar Tenover Para el equipo De los cangrejeros De Santurce Se ha visto mejor Fajardo Desde el timeout De Alan Scolone Hace 3 minutos atrás Vamos a ver Si pueden dar Ese rally fuerte Para irse al frente Maura en ofensiva Se mueve Al lateral derecho Maura Busca a Holman De espaldas Al canasto Emi En el tiro libre Se vira Suelta 10 pies Canasto Para Emi Andújar La mejor forma De romper una zona Atacándola Y con canastos posteados Los primeros 2 puntos Para Emi Andújar Baja a 5 La ventaja A los cangrejeros Aquí está Con el balón Hawkins Se la entrega A Cleon Penn En los 3 puntos Cleon A Hawkins Nuevamente Este cambia de direcciones Se la pasa por la espalda De frente Va de 3 No tocó el aro Air ball Ten over Para el equipo De los cangrejeros Cuando restan 3 minutos 43 segundos Del tercer periodo Está regresando Tu Holloway A cancha Pero se mantiene Hawkins El que se va al banco Es Alfonso Plomer Buena presión De Fajardo También está enviando Nathan Pibi A cancha Al cero A Isaiah Palermo Se va al banco Ángel Matías Aquí está Para ponerla en juego Maura Maura con Juan Pablo Piñeiro Este A Kevin Maura Maura ya está En territorio ofensivo Santurce Básicamente Todo el juego Con su zona Al lateral izquierdo Alex Abreu En la pintura Con Holman Que la pone Canasto Para Elaya Holman Pero alguien Se agarró De la malla Así que como quiera Vale el canasto Para Holman Cuando restan HIPO HIPOA 650 Avenida Varal Y 23 En Fajardo 787-863-7646 Cuando se trata De impuestos Cuando se trata de impuestos Y reintegros Tú necesitas De los expertos De Taxes For You Llegamos Planillas estatales Y federales Radicación electrónica Taxes For You También Trabajamos Planillas de Ibu Y trimestrales Trabajos de Contabilidad En general Consulta con los expertos De Taxes For You Localizado En el interior Del supermercado Cooperativo De Aguada Taxes For You 787-208-3738 208-3738 Taxes For You CDA Constructora De Aguada Con el teléfono 787-202-0777 Del ingeniero Wilson López Que les saluda Y les desea El mayor éxito En esta temporada En el coliseo Tomás Dones De la ciudad Caridura Restan 3 minutos 28 segundos Del tercer periodo Se ha reducido La ventaja De Santurce A 3 Por 3 ganaron La primera mitad Pero aquí Se habían ido en rally Y habían sacado Ventaja de 10 Cuando restaban 7 con 12 Obligando a Alans Colón A pedir tiempo Dominaban los cangrejeros 46 a 36 Así es que ahora A solamente 3 puntitos Los Cariduros Sigue Melvin Jay Muchas gracias Axel Pacheco Viene a poner presión A cancha completa El equipo de los Cariduros De Fajardo Regresa a cancha Chauncey Hawkins Este pase adelantado Con Palermo Palermo Suelta 15 pies Y el canasto Para Isaiah Palermo Ese muchacho Lo hizo en la primera mitad Y aquí Frío Rápido del banco Produce Bueno Sus tiros libres Han sido espectaculares Pero el canasto de campo Están 2.40 La tiene Hopkins Se la entrega a Holloway Holloway Defendido por Juan Pablo Piñeiro A Hopkins Este a Ramón Clemente En la pintura Choca ahí con Holman La sacan para Vasallo Que va de 3 Y son 3 para Ángel Daniel Vasallo Su segundo triple El veterano En este tercer periodo Despega nuevamente 5 a Santurce 56-51 Maura Con el balón Maura Cambiando de direcciones Maura a Emi Emi por el tiro libre Sigue Emi Entra la pintura Suelta contra el cristal Canasto para Emi Andújar Va de identificado Que Santurce no tiene Un shot blocker Un bloqueador Y están penetrando Con autoridad Holloway Por el lateral derecho Ya está en ofensiva Lo espera Alex Abreu Sigue Holloway Desde el tiro libre De ahí suelta Y falla En el rebote Se la entrega Juan Pablo Piñeiro Piñeiro ya en ofensiva Atrás con Maura Maura defendido por Hawkins Va a atacar Maura Hace pase atrás Que intercepta Palermo Y comete Falta ofensiva Así es que Palermo Se acredita un steal Y un turnover Le cogió muy bien Alex Abreu Anticipó Su movimiento Y le cogió La falta ofensiva Y Alan Colón Está reclamando Que le dieron a Que Jay Maura Lo llevaban A palo limpio Pero no lo vieron Los oficiales Así es que Fajardo recupera La posesión Aquí está Con 1.41 El partido Por 3 Santurce 56 Por 53 La posesión Es para el equipo De Fajardo Que tiene 14 segundos Para ejecutar Y Maura Va a estar en la línea Lateral Para Poner el balón En juego Aquí le entregan A Maura Este Saca con Emi Emi de espaldas Al canasto Emi Entra la pintura Se la quitaron La recupera Maura Al lateral izquierdo A Piñeiro Amaga de 3 Dos pasos al frente Suelta Falla En el rebote La tiene Emi Saca con Abreu A Hallman Y hay falta Personal La falta Personal Es del Número Dos De los Cangrejeros Chauncey Hawkins Es su Cuarta Falta Colectiva Y es la Tercera Para Hawkins Juan Pablo Piñeiro En la línea De base Con el balón Sacan con Alex Abreu Abreu Es defendido Por Holloway Abreu Se va por la línea De base Le cierran A Hallman Hallman Entra la pintura Hallman Frente a todo el mundo Allá se la quitaron Y se la lleva Hawkins Hawkins Picado con Palermo Que llega hasta abajo Suelta Y el canasto Para Isaiah Palermo Bueno Y sigue reclamando Alans Colón Que ahí le hicieron Un examen físico A Hallman La saca Fuera de las líneas Ahora en pase largo Clemente Cuando resta Un minuto Seis segundos 58 Santurce 53 Fajardo Hay cambio Se va al banco Hawkins Por los cangrejeros Reversa juego Derek Pardón Aquí está Maura Con el balón Saca con Alex Abreu Alex picado Con Hallman Y recibe Falta personal Del número 32 Recién entrado A juego Derek Pardón Para él Es su segunda Falta personal Quinta colectiva Si es que a la línea Del tiro libre Para la bonificación Elijah Hallman Examen físico Le han hecho a Hallman De pie A cabeza Aquí está Con 11 puntos En el partido Hallman Al primer intento Punto número 12 Para Elijah Hallman Punto 54 Para los Cariduros De Fajardo Con un minuto 4 segundos Por jugarse Del tercer periodo Hallman Al segundo Y el canasto Y que un hombre grande De esa corpulencia Tenga tan buen tiro libre Es Frosting Un minuto por jugarse Holloway En territorio ofensivo Defendido por Maura Holloway Buscando la cortina De Ángel Daniel Vasallo Sigue Holloway Ahora busca la cortina De Pardón Desde el tiro libre La saca con Palermo Palermo Cambia de dirección Le cierra a Hallman Frente al tiro libre De ahí suelta Palermo Y por fin falló Le cayó en las manos A Pardón El balón Se va por la línea De base Y falló Lucha en el balón Le cayó en las manos A Pardón Y hay falta personal Bien arriba De Juan Pablo Piñeiro Y buena falta Porque iba para el Donqueo Pardón Así es que Juan Pablo Piñeiro Comete su segunda Falta personal Le dijo No señor Mételos del tiro libre Aquí no la vas a donquear La cierta es que Cogieron tres rebotes Ofensivos En esa posesión Los cangrejeros De Santuza Que aún dominan Por tres Y Pardón En el primer periodo Fue a dos tiradas libres Y las completó Las dos Aquí con 34.3 segundos Suelta el primero Y falló Siga echándole Mal de ojo Y usted no falle Fanático Cariduro Porque este próximo Miércoles Regresamos aquí A la Tomás Dones Vienen los capitanes Antes del lunes Estaremos en Guaynabo Desde las 7 y 30 De la noche Con nuestra transmisión Pardón Al segundo intento Y el canasto Punto número 5 Y primero En esta segunda mitad Para Derek Pardón Y el tiro libre Que falló Es el primero Que falla Santurce En la noche La tiene Alex Abreu Sigue fuerte defensa Piñeiro Se queda solo De la derecha Va de tres Falla Emiandújar Se queda con el rebote Suelta Falla Holloway Con el balón Restan 18 segundos Holloway Ya está en ofensiva Pide calma Se va al centro De cancha Santurce 59 Fajardo 55 La tiene Holloway Busca la cortina De Pardón Sigue Holloway Por el tiro libre A Palermo De la izquierda Que va de tres Y son tres Para Isai A Palermo Termina Este tercer periodo Con ventaja Para Santurce 62 por 55 Sonido de Pardón Me atienta Me rica Y se siente No esperes más Y en siete Todo el mundo Yo quiero 30% de alcohol Por volumen Distribuye destilerías A reyes Medalla Ultra Celebra equipos Como el tuyo A los loquitos Que son pro En vacilar A los Que también le meten A los de la isla Que la montan En el gym A los militares A la Yogi Jeva Los tiburones Los Ponce Dragons Los rompemallas Si no ganas campeonato Pero eres pro En pasarla bien Eres de los nuestros Nadie juega como nosotros Cuando se trata de deportes Consulta a los expertos La Casa de los Deportes En Aguada Todo tipo de efectos deportivos Nos especializamos En placas Premiaciones Y trofeos Tenemos el mejor inventario La Casa de los Deportes En Aguada Abierto de lunes a sábado De nueve de la mañana A cinco de la tarde Visítanos en la calle Colón número ciento setenta O llámanos al siete ocho siete Ocho seis ocho Noventa y siete cincuenta y cinco La Casa de los Deportes Ocho seis ocho Noventa y siete cincuenta y cinco Fajardo es cuna De campeones en el boxeo Artes marciales Equitación Atletismo Bolíbol Béisbol Y muchas otras disciplinas deportivas De parte del gobierno municipal Autónomo de Fajardo Y su alcalde José Aníbal Joey Meléndez Le damos la más cordial bienvenida A una ciudad deportista Donde disfrutarán De un alto nivel competitivo Y de quien será El equipo campeón De Puerto Rico Ahí cari duro Son muchas las razones Para adquirir un auto nuevo Ya sea para nuestros hijos Que ahora van a la universidad O para cambiar ese carrito viejo Que ya no da para más En tu cooperativa Roosevelt Road Te ayudamos a adquirir Ese auto nuevo A los mejores intereses Y cómodos pagos mensuales Solicita tu préstamo de auto Llamando al siete ocho siete Ocho seis tres treinta cuarenta y cinco Porque para todo lo que necesitas Está tu cooperativa Roosevelt Roads Mejorando lo que otros Hacen bien Restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados Hasta doscientos cincuenta mil dólares Por cosec En el coliseo Tomás Dones Ya se han completado Tres periodos Dominan los visitantes Cangrejeros Sesenta y dos por cincuenta y cinco Y la historia de este juego Al momento se llama Isaía Palermo Lleva quince puntos del banco Chauncey Hawkins Lleva cinco Y Ángel Daniel Vasallo Seis Dos triples En este tercer periodo Fajardo se acercó En bar de ocasiones A un punto Pero finalmente despegaron Siete Los cangrejeros Fajardo a poner el balón en juego Y sigue con ustedes Melvin Jay Muchas gracias Axel Pacheco En la Tomás Dones Llegamos a lo que puede ser El último periodo De este partido La posición es para Fajardo Maura Ya está en territorio ofensivo Frente a la defensa De Holloway Este A Dimensio Pérez Pond Que regresó a cancha Dimensio a Maura De la derecha Solo va de tres Falla en el rebote Se queda con ella Palermo Palermo se la entrega A tu Holloway Completamente abierto Ese lance de Maura Holloway En el centro de cancha Se mueve al lateral izquierdo Busca Vasallo Vasallo de frente Va de tres Suelta Falla Se queda con el rebote Holman Este se la entrega A Emi Emi a Dimensio Que llega hasta abajo Y en la jugada Recibe falta personal La falta personal Es de refuerzo El importado Número treinta y dos Derek Pardón Que es su tercera Cuando se produce cambio Regresa a cambio Jace Pebre Por los cari duros Se va al banco Que es Jace Maura También Ángel Matías Por los cangrejeros Se va al banco Moncho Clemente Penetró durísimo Dimensio Y con su brinco Y su físico Pudo aguantar el golpe El que fue al piso Fue Importado Pardón Aquí está Con nueve Ocho puntos Dimensio Pérez Born Al primer tiro libre Y el canasto Importante para Fajardo Las tiradas libres El banco de Santurce Lleva veintiséis puntos Ha sido clave Especialmente Este muchacho Palermo Que no lo habíamos visto Al segundo de Dimensio Y el canasto Lleva diez Acerca al equipo De los cari duros Sesenta y dos Santurce Cincuenta y siete Fajardo Pase adelantado Con Palermo Presión a cancha Completa de Fajardo Palermo Se queda solo La ponen Reverse Y lleva Diecisiete Y se ahí a Palermo Wow Teniendo el mejor juego De su carrera En el BCN Dimensio de la derecha Va de tres No tocó el aro En el rebote Ángel Daniel Vasallo A Palermo Poniéndole Velocidad a la transición Atrás con Vasallo Ahora Holloway Sesenta y cuatro Cincuenta y siete Siete arriba Los cangrejeros Holloway de frente Se queda solo Va de tres Falla Luchan el balón La luchan Finalmente la tiene Matías Matías Encerrado Hace pase al lateral Derecho a Vasallo Vasallo decide atacar Suelta una flotadora Falla Y en la jugada Y falta personal La falta es del número treinta y dos De los cari duros El Aya Holman Su segunda Vio que tenía un mismatch Ángel Daniel Y lo atacó El hombre grande Se quedó afuera con él Aquí va para dos tiradas libres Ángel Daniel Vasallo Que tiene seis puntos Dos canastos de tres Y en momentos oportunos Los dos Canastos de Vasallo Está pidiendo ahí Que cambie en el balón Ángel Daniel Así que lo van a complacer Fajardo lleva de tres puntos esta noche De veintidós Cinco De veintidós Perdóname De veinticuatro a cinco Los cari duros Aquí va para el primer intento Ángel Daniel Y falló la tirada libre Y usted no falle Fanático cari duro El miércoles Aquí hay compromiso En la Tomás Dones Vienen los capitanes de Arecibo El lunes estaremos desde Guaynabo Vasallo a su segundo intento Y el canasto Punto número siete Para Vasallo El sesenta y cinco Para los cangrejeros Que dominan por ocho Cuando Alex Abreu Está en territorio ofensivo Por el lateral derecho A Jay Febres En el centro de cancha Febres busca la cortina Febres va de tres Falla En el rebote Controla el equipo De los cangrejeros Pase adelantado Con Matías Matías Se detiene Al centro de cancha A Holloway Holloway Defendido por Abreu Holloway Buscando a Pardon Este a Matías Matías de espalda Al canasto Sigue arrastrando la defensa Entra la pintura Maga Suelta contra el cristal Canasto Para Ángel Matías Se despegan los cangrejeros Nuevamente por diez Cuando restan siete Cincuenta y nueve Del cuarto periodo Sesenta y siete Por cincuenta y siete Fajardo Pide tiempo En Isla Aventura Encuentras de todo Desde agroturismo Hasta zip lines Pasando por Beach Tennis Cavernas Chichorreo Diving Empanadillas Fincas Grafitis La aventura te espera Cerca de ti En Isla Aventura Planifícala en VoyTuristiendo.com Marco oficial de la Compañía de Turismo De Puerto Rico Brava Lúbricas Está elaborado Con las bases Más puras del mundo Y cuenta con Múltiples certificaciones Prestigiosas De la industria De aceite De motor Brava es Ingeniería Ciencia Y tecnología Boricua Brava Lúbricas Calidad mundial Oye ¿Sabías que hoy puede ser Tu día de suerte? Recuerda que la lotería Electrónica te brinda Muchas alternativas Para ganar ese dinerito Que tanto quieres Y hace falta Si quieres tener Mucho dinero Para saldar deudas Y darte los gustitos Que te gustan Loto Cash Es tu opción Pero si sueñas Más en grande Y convertirte en multimillonario Ese premio del Powerball Puede ser tuyo No olvides que también Puedes pegarte Con el Pega 2 Pega 3 Y Pega 4 O raspando Un juego instantáneo Hoy es tu día De suerte Juega para que te pegues Con la lotería Electrónica En el Coliseo de Maldones Restan 7 59 de juego Y la ventaja Es de 10 Para los cangrejeros Igualando su mayor En este partido Tiene que hacer Un empuje Fajardo En los dos lados De la cancha Si es que quieren frenar Su racha De derrotas A poner el balón En juego Los nuestros Sigue Melvin J Muchas gracias Axel Pacheco Entra a Manny Camper Por el equipo De los cariduros De Fajardo También entra Peewe García Por primera vez En el juego Peewe Manny La pone a correr Y Alex Abreu Ahora levanta el balón Aquí está Alex Al lateral derecho A Manny En los tres puntos Nuevamente Alex Abreu Al lateral izquierdo A Peewe Peewe amaga Va a atacar Peewe entra a la pintura Suelta Falla El mismo con el rebote Suelta contra el cristal Canasto para Peewe García Bonita gestión De la primera penetración En el rebote ofensivo Y luego en el canasto 67 59 8 Arriba Santurce 7 35 Pardon De frente al aro En los tres puntos Buscando a Matías Matías en la pintura Sigue arrastrando la defensa Se vira Matías Muchacho Lleva más de tres segundos En la pintura En la pintura Saca con Vasallo Vasallo De espaldas al canasto Vasallo En la pintura Suelta Falla En el rebote Peewe La protege Y se la entrega a Febrez Este Alex Abreu Alex Por el tiro libre La saca con Febrez Decide atacar Por poco Corre Febrez La saca Fuera de las líneas Plummer El balón sigue siendo De Fajardo Con 14 segundos En la posición Y 7 minutos 7 segundos Por jugarse Y hay sustitución Por Santurce Se va al banco Ángel Daniel Vasallo Regresa a juego El 21 El Moncho Clemente Aquí está Alex Abreu Saca con Jay Febrez Febrez Hace pase Que intercepta Clemente Clemente Protegiendo el balón Finalmente Le llega a las manos De Plummer Plummer fuerte Por la derecha Se quitó la defensa No lo vieron Pase picado En la pintura Suelta Incómodo Falla Tapean el balón Y se queda con ella Manny Camper Manny De canasto a canasto Picado con Emi Que se va El tonqueo Para Emi Antujar Cuando Restan 6 minutos 43 segundos 67 Santurce 61 Fajardo Los cangrejeros Piden tiempo Mira Tu sabías Que la suerte Puede estar A la vuelta De la esquina Todas las semanas La lotería De Puerto Rico Sortea Más de 3.3 Millones En premios Y son 100% Libre de impuestos Que estas esperando Busca tu billetero Favorito Y asegura Tu billete Baja la app Y síguenos En su página Oficial de Facebook Lotería de Puerto Rico Para que te enteres Si estas pegado Juega Juega Que la suerte Te esta buscando Para tu arte gráfica Grafo Printing Para tu rotulación Grafo Printing Para tu cruz de calles Grafo Printing Para buen precio Y calidad Grafo Printing De Joel López Con el teléfono 787-344-2781 Bullseye Bullseye Gone Shop Porque las demás Porque las demás Son solo armerías La bola está en tu cancha Corre para Fajardo Ford Y montate en la nueva Ford Bronco Sport Por la Versatile Ford Maverick Ahora con ofertas Que son un donquero Tu Ford Maverick O Ford Bronco Te esperan en Fajardo Ford Auspiciadores De los Cariduros de Fajardo De nuestro baloncesto superior 3-5-5-5-5-5-5-5 3-5-5-5-5-5-5-5 En el coliseo Tomás Dones Restan 6-43 Ventaja de 6 Para Santurce 6-7-6-1 Y aquí los pequeñines Se han quedado Con el show En el Tomás Dones A poner el balón en juego Santurce Sigue Melvin Jay Muchas gracias Axel Pacheco Viene a poner presión A cancha completa El equipo de los Cariduros de Fajardo Están buscando Salir los nenes Del tabloncillo Aquí está Ramón Clemente Con el balón Se la entrega a Plomer Plomer es defendido Por Emi A Holloway 6-38 Por jugarse Holloway Por poco comete Backcourt Por poquito Aquí está Con el balón A palo limpio Pardon Holloway Por el tiro libre Finalmente suelta En la pintura Tremendo el canasto Para tu Holloway Bien defendido Pero tiene muchos recursos Ofensivos Este armador Importado 11 puntos Alex Abreu Cruza el lateral Izquierdo Cuando vuelve a hacer De 8 La ventaja Para los cangrejeros Restan 6 minutos 10 segundos Pase al lateral Al derecho con Piñeiro A Piwi García A Piwi le dan el espacio Va de 3 Triple Para Piwi García Y lleva 5 puntos Viniendo del banco El hombre grande Cari 69 Los cangrejeros 64 Fajardo Vamos a ver Si ese triple Destapa el aro Pase que saca Fuera de las líneas Abreu El balón Sigue siendo De los cangrejeros 12 segundos En esta posesión Y Piwi le gusta Tomar ese tiro De frente Y la mete Con bastante frecuencia Aquí está Matías Para poner el balón En juego En la línea lateral Restan 5 47 Sacan con Holloway Holloway defendido Por Juan Pablo Piñero Busca la cortina De Pardón Cerca del tiro libre De ahí suelta Holloway Falla En el rebote Manny Camper Manny por el centro De cancha Se detiene a Piwi De la derecha Piwi Amaga de 3 Va a atacar La pone en el piso Sigue Piwi Pase con Juan Pablo Piñero Este saca atrás Intercepta El equipo de los cangrejeros Adelantado con Matías Matías va a atacar Doble paso Y le pone el tapón Se la lleva el equipo De 2 Cari Duro de Fajardo Alex a correr Picado con Emi Que la pone Y falló Solito Y en la jugada Hay falta personal La falta personal Se la están decretando Al número 21 De los cangrejeros Ramón Clemente Parecía el canasto Y la falta Pero no lo pudo completar Bonito el pase De Alex Abreu Cuando Santur Se envía a cancha Al cero A Isaya Palermo Se va al banco Vamos a ver Ramón Clemente También Se va Ángel Matías Regresa Ángel Daniel Vasallo Aquí está Dándole Unas instrucciones Específicas A Piwi García Que ha venido Se entusiasmó En dos minutitos Del banco Tiene cinco puntos Aquí está Emi Para el primer tiro libre Canasto para Emi Andújar Punto número siete Todos en la segunda mitad Acerca a cuatro A los cariduros Cuando restan cinco minutos Doce segundos Del cuarto periodo Y además de los cinco puntos Piwi metió a la fanatical En el juego Y el bloqueo Al segundo de Emi Y el canasto Para Emi Andújar Tres arriba Santur Se presiona A cancha completa De los cariduros Holloway Ya está en territorio ofensivo Busca la cortina De pardón Sigue Holloway A Vasallo Vasallo va de tres Y son tres Para Ángel Daniel Vasallo Bueno y este retro Ángel Daniel Es de los leones De hace diez Doce años atrás Tres triples lleva Tremendo canasto En movimiento Abreu Saca con Piñeiro En la derecha Piñeiro se va por la línea de base A Alex Alex De espalda al canasto Entra la pintura Suelta contra el cristal Falla En el balón Los cangrejeros A Plomer adelantado Plomer frente a Piñeiro Sigue Plomer Se va por la línea de base Y vale el canasto Para Alfonso Plomer Y también en la jugada Recibe falta personal Y la falta personal Es del número dieciocho Juan Pablo Piñeiro Que clase de Hesitation Move De el cariduro Alfonso Plomer Es la tercera falta De Piñeiro Segunda colectiva De los cariduros Santurce también Tiene dos Y le resta un tiempo A cada uno De los dirigentes Y en dos posesiones Los cangrejeros Han vuelto a abrir el juego Con cinco puntos Y podría ser Con seis Si Plomer consigue Y consiguió la anotación Plomer Que lleva diecisiete puntos Al igual que Isaías Palermo Uno regular Otro del banco Fajal Lo se había pegado A tres Nueve puntos En la ventaja Para los Cangrejeros Emi En la pintura Emi entra Suelta a cuatro pies Y el canasto Para Emi Andújar Y recibe La falta personal La falta personal Se la están decretando Al cero A Isaías Palermo Es su tercera También en la tercera Colectiva Así es que A buscar a Andújar Completar jugada de tres Fajardo se pega Nuevamente a siete Pero los cariduros La redujeron a tres Hace un minuto Aquí está Emi Andújar Sus diez puntos Todos en la segunda mitad Qué clase de trabajo Del banco de Natán Pibi Esta noche Los nueve En triples De Ángel Daniel El trabajo de Palermo Al intento De Emi Y el canasto Punto número once Cuando saca Santur Se la tiene Holloway Holloway Defendido por Juan Pablo Piñeiro Holloway Sigue con el balón Bien arriba Le van a hacer la cortina A Pardon Nuevamente a Holloway Holloway Se la pasa por la espalda A Pardon En la pintura Frente a Emi Da un giro Y se la quitó Emi Se queda con el balón Alex Abreu Alex a territorio ofensivo Con tres cuarenta y cinco A Peewee Bien lejos Peewee va de tres Suelta Falla En el rebote Se queda con ella Holloway Adelantado a Palermo Palermo Amaga Saca atrás Con Ángel Daniel Y en la jugada Cuando cortó el balón Emi Recibe falta Personal Y este es el número ocho Ángel Vasallo Es su cuarto Alan Colón Estaba pidiendo Antideportiva Pero no Y por Santur Se regresa a juego Ángel Matías Se va al banco A Isaiah Palermo Ventajas de seis Prestando tres treinta y tres Queda mucho baloncesto Aquí está Manny Camper En el lado defensivo De Fajardo Va a poner El balón en juego Con Alex Abreu Tres treinta por jugarse Seis Arriba El equipo de los cangrejeros Manny Trata de atacar A Peewee Al lateral derecho A Juan Pablo Piñeiro Frente a Vasallo Cerca del tiro libre De ahí Suelta Piñeiro Suelta Falla Lucha en el balón Manny Camper con ella A Juan Pablo Que va a atacar fuerte Por la derecha Llega hasta abajo La pone lindo El canasto Para Juan Pablo Piñeiro Preciosa la penetración Y convierte Fajardo El rebote ofensivo Saca Santurce Ya en territorio ofensivo Holloway Con tres minutos Por jugarse Cuatro arriba Santurce Sigue Holloway Le cierran A Pardon Y en la jugada Recibe falta personal La falta personal Vamos a ver Si se la decretan A Manny Camper Del número cincuenta y cinco Efectivamente Manny Camper Iba para otro Donqueo Ahí Pardon Así que buena la gestión Es la tercera De Manny Camper La tercera también Colectiva de los Cariduros Aquí va para la línea De tiradas libres Derek Pardon Que tiene tres en cuatro Intentos en el juego Cuando Alain Colón Está pidiéndole A Dimensio Pérez Que se reporte Va a entrar Por Manny Camper A juego Aquí está Aquí está Falla Pardon Al segundo Y el canasto Y el canasto Despega nuevamente Cuando se acerca La pregunta es ¿Por qué es conveniente Para rentar Una sola compañía? Arona Clase de hoy Renta a ciento uno Número uno No necesitas crédito Número dos Tienes ciento ochenta días Igual que cash Número tres Entrega Instalación Y servicio Gratis Número cuatro ¿Por qué pagar más Por marcas desconocidas? Cuando puedes tener Las mejores marcas Del mercado Por menos Bueno Hasta aquí la clase de hoy Arona Siete ocho siete Ocho siete Veintiséis doce Arona en Fajardo Siete ocho siete Siete diecinueve Cincuenta y cinco Cincuenta y dos En el laboratorio Clínico y de referencia Del este Apoyamos a los Cariduros de Fajardo Y les deseamos El mayor de los éxitos Laboratorio Clínico Y de referencia Del este Avenida General Valero Número trescientos tres En Fajardo Con su teléfono Siete ocho siete Ocho seis tres Tres mil En laboratorio oficial De los Cariduros De Fajardo Bueno Fajardo Que había caído atrás Vuelve a acercarse La ventaja De Santurce Es de tres Setenta y siete Por setenta y cuatro Restando Dos minutos Veintisiete segundos Y Pibi Ya no tiene tiempos Y los cangrejeros Mientras que Alans Colón Le resta uno Santurce Tiene cuatro Faltas colectivas La próxima Fajardo La estará cobrando Los Cariduros Han dado tres Pueden dar Una más A sacar Santurce Sigue Melvin J Muchas gracias Axel Pacheco A poner presión A cancha completa El equipo de los Cariduros De Fajardo Cuando Ángel Daniel Vasallo Va a sacar Va a sacar el balón Ahora están cambiando Con Holloway Holloway Y sigue A cancha completa Sacan con Ángel Daniel Vasallo Buscando Holloway Holloway con el balón Lo defiende Piñeiro Holloway ya en Territorio ofensivo Llama bien Arriba La cortina Y hay falta Personal La falta Personal Es del número Dieciocho Juan Pablo Piñeiro La cuarta Así es que De ahora en adelante Los dos equipos Que no sean ofensivos Estarán cobrando Todas las faltas Personales En estos finales Dos diecisiete De juego Asimismo es 77 Santurce 74 Fajardo Vasallo Saca con Plomer Este está en el centro De cancha Busca la cortina Plomer Bien lejos Va de tres Wow Y son tres Para Alfonso Plomer Y allá fue al suelo Pardon Vamos a ver la jugada Porque este Está bien Pero que bien Airado Pibe El dirigente Del equipo De los cangrejeros De Santurce Cuando fue al suelo Allá a pardon Después del canasto De tres De Alfonso No sabemos si es Con Pibe Me parece que fue Con Pibe García Y van a venir Los árbitros A revisar la jugada Lo cierto es que Ese canasto De Plomer Fue cerca De la línea De restricción Del voleibol Bien lejos Para el Cariduro Un dagger Sacan seis Y los cangrejeros Van a revisar Víctor Cordero Que no has cobrado Y estás pelado Chico llama a Cachito ¿En serio? Si si necesitas chavitos Hasta el día de cobro Llama a Cachito Ahora Cachito Te adelanta dinero De tu quincena ¿Cómo? Así como lo oyes Si tú trabajas Y necesitas dinero Hasta el día de cobro Cachito te lo adelanta Y eso no es todo También te ofrece préstamos Con tus muebles y enceres Y préstamos con el título De tu auto Sin verificación de crédito Obtén tu dinero De manera rápida Llama a Don Cachito Siete diecisiete Nueve cuatro nueve cuatro O accede a Don Cachito Punto com Avenida Baral Fajardo El Hospital Caribbean Medical Center Les trae Esta cápsula En la historia Están catorce minutos Estamos en el coliseo Tomás Dones Carlitos Arroyo Con el balón adelantado Para John Murray Que la donqueó Es bueno Quince puntos Para John Murray Espectacular Daniel Ese donqueo De John Murray Y mejor aún El pase de Carlitos Arroyo Y esta es la séptima Asistencia De Carlos Arroyo En la noche de hoy Hospital Caribbean Medical Center Tu hospital amigo Downtown Primary Se une a los caliduros En el baloncesto superior nacional Estamos ubicados En la avenida El Conquistador Torre Peterson En Fajardo Contamos con una gran variedad De sabores artesanales Pide tu paleta caridura En el coliseo Downtown Primary Evite la cirugía de discos Recibe una segunda opinión De su MRI En Disc Center of America Localizada en la avenida Principal E3 De la urbanización Baralta en Fajardo Son especialistas En condiciones de discos Agudas y crónicas Además Se tratan dolores de espalda Piernas Cuello Nervio asiático Y adormecimiento Llame al 787-863-2942 Para cita Disc Center of America Del doctor Milton Hernández Quiropráctico oficial De los caliduros de Fajardo La región noreste de Puerto Rico Cuenta con servicios De salud mental De altura A través del Centro Chay Con oficinas en Vieques Río Grande Y Fajardo Suscriptor del plan de salud Del gobierno Que pertenece Salipa 650 En el Centro Chay Estamos para ti 24 horas Los 7 días de la semana Comunicables al 787-860-3558 Centro Chay Tu centro de salud mental Siempre cerca de ti En el Caribe se vive El verano más largo Se disfruta del sol La playa En fin Un ambiente muy relajado Todo el que llega Se queda Y se lo disfruta Así como el nuevo Doors Caribbean Smooth Un whisky escocés De 8 años Doblemente añejado Y acabado en barriles De ron de Puerto Rico Así como lo escuchas Un escocés Con un suave Y exquisito sabor caribeño Doors Caribbean Smooth Hecho en Escocia Inspirado en nuestro Caribe Suárez Gas Líderes en distribución De gas propano Residencial, comercial E industrial Les ofrece servicio De tanques de 50 100 libras garantizadas Para más información Y órdenes Llame al 787-863-1414 Suárez Gas Desde el año 1994 Fajardo Group Practice Ha servido a los pacientes Del plan de salud Del gobierno Fajardo Group Practice Cuenta con médicos primarios Especialistas Subespecialistas Laboratorios clínicos Radiología Servicios de sala de urgencias Sala de emergencias Y hospital Fajardo Group Practice Tu grupo médico IPA 650 Avenida Varal Y 23 en Fajardo 787-863-7646 Cuando se trata de impuestos Y reintegros Tú necesitas de los expertos De Taxes for You Llegamos planillas estatales Y federales Radicación electrónica Taxes for You También trabajamos planillas De Ibu y trimestrales Trabajos de contabilidad En general Consulta con los expertos De Taxes for You Localizado en el interior Del supermercado cooperativo De Aguada Taxes for You 787-208-3738 208-3738 Taxes for You CDA Constructora de Aguada Con el teléfono 787-252-0777 Del ingeniero Wilson López Que les saluda Y les desea el mayor éxito En esta temporada La Quiero pasar lo que está. 100% de alcohol por volumen. Distribuye destilerías a Reyes. Medalla ultra. Celebre equipos como el tuyo. A los loquitos, que son pro en vacilar. A los que también le meten. A los de la isla, que la montan en el gym. A los militares. Los burros. Mere. A la Yogi Jeva, los tiburones, los Ponce Dragons, los rompemallas. Si no ganas campeonato, pero eres pro en pasarla bien. Eres de los nuestros. Nadie juega como nosotros. Cuando se trata de deportes, consulta a los expertos. La Casa de los Deportes en Aguada. Todo tipo de efectos deportivos. Nos especializamos en placas, premiaciones y trofeos. Tenemos el mejor inventario. La Casa de los Deportes en Aguada. Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en la calle Colón número 170 o llámanos al 787-868-9755. La Casa de los Deportes, 868-9755. Fajardo es cuna de campeones en el boxeo, artes marciales, equitación, atletismo, voleibol, béisbol y muchas otras disciplinas deportivas. De parte del Gobierno Municipal Autónomo de Fajardo y su alcalde, José Aníbal Joey Meléndez, le damos la más cordial bienvenida a una ciudad deportista donde disfrutarán de un alto nivel competitivo y de quien será el equipo campeón de Puerto Rico. ¡Ahí, Cariduro! Son muchas las razones para adquirir un auto nuevo, ya sea para nuestros hijos que ahora van a la universidad o para cambiar ese carrito viejo que ya no da para más. En tu cooperativa Roosevelt Roads te ayudamos a adquirir ese auto nuevo a los mejores intereses y cómodos pagos mensuales. Solicita tu préstamo de auto llamando al 787-863-3045, porque para todo lo que necesitas está tu cooperativa Roosevelt Roads, mejorando lo que otros hacen bien. Restricciones aplican, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. Bueno, luego de este tiempo que han consumido los árbitros viendo los videos, hay una doble falta para Pardon y Peewee. Hay una técnica, una falta antideportiva para Peewee García, que va a cobrar el equipo de los cangrejeros. Hay una falta técnica a Nathan Peewee, el dirigente de los cangrejeros, por entrar al tabloncillo. Y hay una descalificación, que ahí no escuché a quién descalificaron. Al tiro libre, Alex Abreu consiguió la anotación. Ahora va a cobrar el equipo de los cangrejeros de Santurce la técnica o la antideportiva a Peewee. Y van a tener el balón los cangrejeros. Así que envían a Derek Pardon a el tiro libre y falló la tirada libre. Le queda una cuando envía Fajardo a Holman. Fue alguien de apellido Martínez al que descalificaron. Alguien de apellido Martínez. Al segundo de Pardon y consiguió la anotación. Así que por lo menos uno y uno. Está 81 los cangrejeros, 76-75 el equipo de los cariduros de Fajardo. Con el agravante que Fajardo pierde la posesión, que la tenían luego del canasto de Santurce. Ahora tiene la posesión con 2-10 el equipo de los cangrejeros Holloway en el centro de cancha. Defendido por Piñeiro. Holloway busca la cortina de Vasallo. Sigue Holloway. Le restan 5 para ejecutar. Cambia de direcciones Holloway. Deja atrás la defensa. Finalmente suelta distancia. Falla. Y en la lucha por el rebote hay falta personal en contra de los cangrejeros. Sí, es del número 32 Derek Pardon brincándole por encima a Emi Andújar para el rebote. Así es que va para bonificación 1-55 de juego perdiendo por 6 los cariduros Emi Andújar. Y es la quinta falta personal de Pardon. Y Fajardo ha podido llegar hasta 3, pero no ha podido dar el remate cuando ha estado ahí. Siempre el equipo de los cangrejeros ha ripostado cuando viene el cambio por Santurce. Sí, tiene que salir Pardon que dio su quinta falta. Están enviando a Ramón Moncho Clemente por él. Y usualmente ese canasto que ha dado Santurce ha sido un triple para volver a despegarse. Así que se va con 5 faltas personales Derek Pardon. 81 los cangrejeros. 75 los cariduros con Emi Andújar. Para dos importantísimas tiradas libres. Este es el primero de Emi, punto número 12. Todos en esta segunda mitad para Emi Andújar. Y el punto 76 para los cariduros de Fajardo. Queda mucho juego, 1-55. Al segundo Emi muy duro falló. En el rebote la tiene Vasallo. Este se la entrega a Holloway. Holloway defendido por Juan Pablo Piñeiro, rusa. El centro de cancha se detiene Holloway. 1-43. Holloway cambia de direcciones al lateral derecho a Vasallo. Que va de 3. Suelta, falla, lucha en el rebote. Y ahí vamos a ver. Estaba pisando la línea de base. Ramón Clemente. El balón pertenece a los cariduros. Con 1-35 por jugarse. 5 arriba Santurce. Y salió de oro Fajardo. Estaban pidiéndole la falta a Alex Abreu. Pero ahí está Fajardo con la bola. A ofensiva a los cariduros. Sigue la zona. Todo el juego la zona de los cangrejeros. Dimencio Pérez a Alex. Alex frente. Aquí a Emi. Al lateral izquierdo a Piñeiro. Amaga de 3. A Alex de frente. Solo va de 3. Falla en el rebote Juan Pablo Piñeiro. Nuevamente a Alex. A Piñeiro. A Dimencio de la izquierda. Que va de 3. Triple para Dimencio Pérez. Importante ese triple. Se acerca a 2 Fajardo. Y Santurce no tiene tiempo. 1 minuto 5 segundos por jugarse. 2 arriba los cangrejeros. Alfonso con el balón. Va a atacar a Alex. Atrás con Holloway. Holloway por el tiro libre. Y botó la bola Santurce. Santurce. Importante ese tenover. Fajardo con la posesión resta en 54 segundos. Y no va a pedir todavía a Lance Colón su tiempo. Porque los cariduros van a buscar el empate o la ventaja. Bueno. Fajardo debe tener por lo menos 2 posesiones más. La pone a correr. Alex Abreu. 54.2 segundos. Alex en el centro de cancha. Se le entregan a Piñeiro. De los 3 puntos. Piñeiro arriba con Alex. Buscando a Holman. Y Holman recibe falta personal. Importante porque va para el tiro libre. Esa falta de Ramón Clemente. El número 21 de los cangrejeros es su segunda. Y Elaya Holman a buscar desde el tiro libre. El empate para los cariduros. Holman lleva 13 puntos en el juego. 42.9 segundos de este cuarto periodo. Aquí le entregan el balón. El primero. A Elaya Holman. Se prepara el zurdo. Suelta. Y el canasto. Punto número 14 para Holman. Punto 80. Para Fajardo. Uno arriba. Santurce. Le entregan el balón a Holman. Para el segundo intento. Este juego no estaba empate. Luego del primer periodo. El segundo y el canasto para Holman. Que lleva de 5.5 del tiro libre. Ahora te lo digo. Se mete la fanaticada en el juego. Cuando va ofensiva el equipo de los cangrejeros. La tiene Holloway. Restan 30 segundos para finalizar el partido. Plummer. Con el balón. Le restan 8 para ejecutar. Plummer va a atacar a Alex. Se detiene. Plummer va de 3. Falla. En el rebote la tiene Holman. Holman se la entrega a Emi. Emi a territorio ofensivo. Emi saca con Dimensio Pérez Boón. Dimensio sube a los 3 puntos. Le restan 10 para ejecutar. Dimensio hace pase a Piñero. Que suelta a distancia. Carastazo para Juan Pablo Piñeiro. Cuando restan 5 segundos. Saca Holloway. Suelta desesperado. Y se acabó. Que clase de victoria de los cariduros de Fajardo. Viniendo de atrás. Viniendo de atrás. Fajardo se lleva la victoria. 83 por 81. La celebración es enorme. Aquí en el Coliseo Tomás Dones. Victoria para los cariduros. 83 por 81. En breve comentarios y estadísticas finales. Con el compañero Axel Pacheco. En esta aventura. Encontraste todo. Desde agroturismo. Hasta zip lines. Pasando por beach tennis. Cavernas. Centro reo. Diving. Empanadillas. Fincas. Grafitis. Herencia. Dine. Slotes. Es de esquina. Kioscos. Lazy Rivers. Museos. Naturaleza. Olas. Para boarding. Quehacer cultural. Rock climbing. Selfies. Tecnología. Urban art. Waterparks. Stream sports. Yoga. Y más. La aventura te espera cerca de ti. En Isla Ventura. Planifícala en voyturistiendo.com. Marco oficial de la compañía de turismo de Puerto Rico. Brava Lubricas. Está elaborado con las bases más puras del mundo. Y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceites de motor. Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua. Brava Lubricas. Calidad mundial. Oye, ¿sabías que hoy puede ser tu día de suerte? Recuerda que la lotería electrónica te brinda muchas alternativas para ganar ese dinerito que tanto quieres y hace falta. Si quieres tener mucho dinero para saldar deudas y darte los gustitos que te gustan, Loto Cash es tu opción. Pero si sueñas más en grande y convertirte en multimillonario, ese premio del Powerball puede ser tuyo. No olvides que también puedes pegarte con el Pega 2, Pega 3 y Pega 4 o raspando un juego instantáneo. Hoy es tu día de suerte. Juega para que te pegues con la lotería electrónica. Mira, ¿tú sabías que la suerte puede estar a la vuelta de la esquina? Todas las semanas la Lotería de Puerto Rico sortea más de 3.3 millones en premios y son 100% libre de impuestos. ¿Qué estás esperando? Busca tu billetero favorito y asegura tu billete. Baja la app y síguelos en su página oficial de Facebook, Lotería de Puerto Rico, para que te enteres si estás pegado. Juega, juega, que la suerte te está buscando. Para tu arte gráfica, grafo printing. Para tu rotulación, grafo printing. Para tu cruzacalles, grafo printing. Para buen precio y calidad, grafo printing. Print de Joel López. Con el teléfono 787-344-2781. Bulls Eye Don't Shop, localizado en el 256 de la Avenida General Valero de Fajardo, les ofrece los servicios para la solicitud de licencia de armas de fuego bajo la nueva ley 168. Licencia única para defenderse, practicar el deporte y portación de arma de fuego. Horario lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Su club de tiro abre de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 787-860-0274. Bulls Eye Don't Shop, porque las demás son solo armerías. La bola está en tu cancha. Corre para Fajardo Ford y múntate en la nueva Ford Bronco Sport con la Versátil Ford Maverick. Ahora con ofertas que son un donqueo. Tu Ford Maverick o Ford Bronco te esperan en Fajardo Ford. Auspiciadores de los caritudes de Fajardo de nuestro baloncesto superior. 3-5-5-5-5-5-5-5-5-3-5-5-5-5-5-5. Matrículate en la Inter de Fajardo. Presencial, online o virtual. En los programas técnicos, grados asociados, bachilleratos o maestrías. Llama al 787-860-3100 o por internet www.fajardo.inter.edu. La pregunta es, ¿por qué es conveniente para rentar una sola compañía? A Arona. Clase de hoy, renta 101. Número 1. No necesitas crédito. Número 2. Tienes 180 días igual que cash. Número 3. Entrega, instalación y servicio gratis. Número 4. ¿Por qué pagar más por marcas desconocidas? Cuando puedes tener las mejores marcas del mercado por menos. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. A Arona. 787-887-2612. Arona en Fajardo. 787-719-5552. Finaliza el partido en el Coliseo Tomás Dones con una espectacular victoria de los Cariduros viniendo de atrás. Dos tiradas libres de Laia Holman. Empataron el marcador a 81. Y luego los Cariduros con una jugada en la que Emi Andújar penetró. Perdió el balón momentáneamente. La recuperó Dimensio Pérez que luego atacó la zona y le dio el pase a Juan Pablo Piñeiro que tomó un mid-range jump de algunos 10-12 pies. La bola entró. Restaban todavía algunos 4-5 segundos. Hizo un intento desesperado. Tu Holloway de 3 puntos de casi media cancha. Pero el balón no entró. Y los Cariduros frenan su racha de derrotas y se apuntan su tercera victoria aquí en el Coliseo Tomás Dones con un solo refuerzo como le mencionamos por voz de nuestro apoderado Joel López. Entonces el importado Cameron Clark se lastimó una de sus caderas en San Germán. Era Game Time Decision. Iban a evaluarlo a ver si podía jugar. Trataron de trabajarlo pero está día a día. Le dieron un día más de descanso más el de mañana para ver si puede estar entonces el lunes disponible en el Mario Morales de Guaynabo donde visitamos a los Mets. Aquí regresamos el próximo miércoles cuando vienen los capitanes de Arecibo. En la victoria de los Cariduros hubo varios en doble dígito. 15 para Elaya Holman, uno de los héroes viniendo del banco hoy. 15 para Alex Abreu. 13 para Dimencio Pérez. 13 para Juan Pablo Piñeiro que hoy comenzó como titular. 12 para Emi Andújar. Todos en la segunda mitad. Por los cangrejeros, 20 para el fajardeño Alfonso Plomer. 17 viniendo del banco para Isaya Palermo. 10 para Ángel Daniel Basayo también viniendo del banco. Y 11 para Tu Holloway. Fueron los mejores a la ofensiva. Así es que importante victoria a Caridura. Nos acompañan todo el que pueda este lunes a Guaynabo. Y aquí el miércoles desde las 7 y 30 nuestra antesala por el 14 y 80 cuando recibimos a los capitanes de Arecibo. En nombre de Víctor Cordero, nuestro locutor comercial y director técnico Melvin Jay. Y el profesor de la narración, este que les habla, Axel Pacheco, dándole las gracias. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.